El pleno ordinario del mes de octubre, punto número uno, receso. Venga, aprobación de las actas de la sesión ordinaria y extraordinaria del pleno 24 de septiembre y 5 de octubre de 2015. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Venga, ¿votos a favor de la aprobación del acta? Bueno, perdón. Venga, antes, señor Lara, sí, llevar a la foto. Señor alcalde, por favor, que tengo una cosa que decir al respecto, que ya lo dije en la correspondiente comisión, que en el punto número décimo del acta de 24 de septiembre, es decir, el último acta, a la cual se va a someter a aprobación ahora, dice que se trató el tema de la aprobación de lo que son los miembros de la Junta Rectora, se trató en la Comisión Informativa de Urbanismo de 17 de septiembre. No fue en la Informativa de Urbanismo, fue en la Económica Administrativa, que, por favor, se refleje en ese acta. Yo creo que esto a todos nos preocupa de que se reflejen las cosas como deben de ser. ¿Vale? Gracias. Muy bien, con ese cambio. ¿Votos a favor? Punto número dos. Dar cuenta de las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno local de 5, 19 y 21 de octubre de 2015, resoluciones del alcalde, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos dado cuenta. Punto número tres. Aprobación provisional de la innovación al PGO de las parcelas al sur de la organización Torremar. Dictamen de la Comisión de Urbanismo del día 21. Aprobación provisional de la innovación del plan generado de las parcelas al sur de la urbanización Torremar. La parte dispositiva del dictamen dice lo siguiente. Se dictamina favorablemente con el voto a favor de los representantes de los grupos Partido Socialista, Izquierda Unida, Costa del Sol y Ciudadanos y la abstención del resto, Partido Popular y vecinos por Benalmádena, lo siguiente. Desestimar las alegaciones formuladas por el señor Carmelo Alguacil Cabrera, como presidente de la comunidad de propietarios de la urbanización Torremar. Aprobar provisionalmente la modificación consistente en pasar las parcelas U1 a PA-1. Dos bolsas de parcelas de sur urbano ubicadas al sur de la urbanización Torremar. Cita en calle sin nombre. 1. Urbanización Torremar. Conforme a la documentación técnica y suscrita por los arquitectos. Tercero. Remetir el expediente a la Comisión de Urbanismo Provincial. A fin de que se emite informe preceptivo. Conforme determina la ley de ordenación urbanística de Andalucía. Muy bien, ¿alguna intervención? No, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Punto número 4. Aprobación definitiva del estudio de detalle UE50A2, Torriquebrada. El dictamen de la Comisión de Urbanismo referida es el siguiente. Se dictamina favorablemente con el voto a favor de los representantes de los grupos políticos, Partido Socialista, Izquierda Unida, Costa del Sol y Ciudadanos y la abstención de los grupos Partido Popular y Vecinos por Benalmádera. Estimar parcialmente la alegación presentada por la entidad Locatio Inmobiliario SL en el sentido de exigir el compromiso al promotor del expediente de la instalación de acometida de agua y electricidad a la parcela. Estando ya garantizado tanto el acceso como el resto de los servicios urbanos. Y desestimar la alegación de la clasificación como solo urbano consolidado. Segundo, considerar complementar el requisito exigido al promotor consistente en la instalación de arquétal acometida de agua y la caja general de protección de la acometida de baja tensión. Amba la parcela coordinante en modo 5. Tercero, aprobada definitivamente la modificación de estudios de detalle promovido por Benalmádera Servicios Inmobiliarios correspondiente a la unidad de actuación 50A2, parcela 2, 3 y 4 en el plámetro requebral número 1, conforme a la documentación técnica. Cuarto, procederá a su publicación en el objetivo oficial de la provincia, a tenor de lo previsto en el artículo 41 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Un previo depósito y un ejemplar en el registro de este momento. Muy bien, ¿concuna intervención? ¿Ninguna? Votamos entonces. ¿Votos a favor? ¿Atenciones? Se ha ido la megafonía. No, 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 no. Se ha ido. Se ha ido, no se escucha, no se escucha la megafonía. No sé si se escuchará por allí, pero lo hablamos. Pero yo creo que tenemos ahí una capacidad pulmonar importante. Unas más que otras. ¿Hablando de capacidad pulmonar, Joaquín, como temprano? Hombre, después de 35 kilómetros, tenemos capacidad. Seguimos. Punto número 5. Moción sobre los servicios de salud del Hospital de Alta Resolución. La Comisión Informativa de Turismo y Ciudadanía del día 21 distermina lo siguiente. Los acuerdos que se proponen son los siguientes. Que la Consejería de Salud plantea un calendario en el que se concreta la fuesta en marcha de todos los servicios planificados originariamente para este hospital. Llegándose de esta forma el pleno funcionamiento y aprovechamiento para los ciudadanos de Benalmadra de las magníficas instalaciones que tenemos en el municipio. De tal efecto, deberá contratarse un personal sanitario suficiente para prestar el servicio por la vida, calidad y eficiencia. Segundo, se mejore la planificación de servicios e instalaciones de forma que también puedan ser atendidos vecinos de nuestra alcaldía, ya que de forma natural es el lugar más idóneo para el paciente y los familiares y la propia administración sanitaria. Tercero, que se estudie la posibilidad de poner en marcha nuevas especialidades, teniendo en cuenta la población de Benalmadra. Votan a favor los señores Navas Pérez, Ortega Gallardo, Cherman Martín, María Ortega, Marín Alcaraz, Jiménez López, Galán Jurado y García Moreno. Se abstienen los señores Cifrían Guerrero, Olia Zurita y Lara Martín. En consecuencia, la comisión dictamina fórmulamente la moción presentar con las modificaciones indicadas. Muy bien. ¿Alguna intervención? Se la cifriamos. Buenos días a todos. Antes de hablar sobre esta moción, solamente una cosa, que se recoja en el álbum a los grupos políticos a los que representamos, al igual que ha ocurrido con el orden del día de hoy, perdón, tenía que haberlo dicho antes, que se ha recogido, no sé, por parte de, supongo que de la secretaría, el nombre y apellido de los concejales, sin decir a qué grupo representamos, y preferiríamos, pues, que el grupo que representamos. En otras ocasiones ha ocurrido lo contrario, como lo ha ocurrido al señor Lara, que le ha recogido su grupo, pero no ha recogido su nombre, una cosa que nos tiene un poco de congruencia. ¿Me está entendiendo? Sí. El secretario no es el secretario de las comisiones informativas. O sea, que si tiene usted que dirigir al secretario de las comisiones informativas. Es que estoy hablando de las dos cosas. Estoy hablando de las dos cosas. Primero, ha sido el acta que se ha contemplado de la comisión, que no es suya, y segundo, el orden del día, que creo que se lo hace usted, ¿no? Sí. Ah, pues, entonces también ocurre lo mismo con el orden del día. ¿Qué tiene que ver el orden del día con esto? Bueno, porque era el mismo problema. Creo que es el mismo problema que ha surgido en los dos sitios. ¿Usted se ha visto lo orden del día que usted ha hecho? Sí. Sí. Yo quiero clarificar una pregunta. De lo que estamos hablando, yo no sé, no me entero esto del orden del día, lo que dice usted. No me entero. Que no tiene nada que ver con lo que ha puesto antes. Que yo no soy el secretario de las comisiones informativas. ¿Le queda claro, no? Sí. ¿Cómo lo tratamos, señor? Me queda claro, y a usted no le ha quedado claro, igual me he explicado bastante mal. A lo mejor me he explicado muy mal. Pero si usted es el secretario que hace el orden del día, del pleno, el mismo error que quien ha recogido el acta de la comisión, ¿ha cometido usted lo mismo en el orden del día de hoy? Porque ha contemplado... Vamos a hablar de la comisión, si usted tiene que decir algo, y luego no voy a dar la cosa. Ah, parece. Voy a contestar. Ya ha entendido. No se explica bien, ya lo entiendo. Es que hay que agudizar el ejemplo de entenderla. Mire, le voy a decir una cosa. También ha usted. Me dé un intervenir. Depito que no falta este recito, señora. Se lo voy a explicar y va a quedar muy satisfecho. Mire, esa moción se ha puesto así porque es una moción que está alterada en el desarrollo de la comisión informativa. Y hay aportaciones de todo. Y parece ser que es institucional, aunque no se diga. Y por eso está puesto así. Que usted está muy a disgusto con la titulación. Un minuto, lo siento. Da igual. Vamos a cambiar de tema. Señor Cifrián, ¿tira lo que decir? Respecto a la moción que llevamos hoy, en su día nosotros nos hemos sumado en la comisión, que viene así contemplado en el acto de la comisión, porque yo tenía que consultar con mi grupo. Somos un equipo, somos un grupo y teníamos que consultarlo. Si nos vamos a sumar a esa moción institucional. Y además agradezco que se haga esta moción, pero solamente contemplar dos puntos que me gustaría. Ya se contemplaron ciertas matizaciones y ciertas modificaciones que pedimos en la parte dispositiva. Una de ellas es que, bueno, pues que en Benalmádena somos el único municipio andaluz que los propios vecinos hemos pagado todas y cada uno de los centros asistenciales, de los centros sanitarios. Tanto el centro de Torre Quebrada, como el centro de aquí de Benalmádena Pueblo, como en su día pagamos el centro del Chare o el Ares, que nos costó más de 20, o no sabemos cuánto nos costó más de 20 millones de euros a todos los vecinos de Benalmádena. Entonces, insistir, insistir ahí también el del arroyo. Y insistir ahí en que, si se puede contemplar en la moción, sufragada por los vecinos de Benalmádena, porque quiero que coste y me gustaría, porque los vecinos no lo merecemos, por lo menos. Y luego otra cosa. Cuando se hace la parte dispositiva, el tercer punto, más o menos la parte dispositiva que ha leído el señor secretario, que se utiliza la posibilidad de poner en marcha la atención de urgencias de otra serie de servicios que faltan, es cierto que lo que se contempla en la moción, es lo que vamos a pasar al comité de empresa, y eran las especialidades por las cuales fue concebida este Chare. Pero hay otra serie de especialidades que sí nos piden también los vecinos, que sí se contemplen o que sea la parte dispositiva, por lo menos que se contemplen ese tercer punto. Existimos, como es el servicio de neurología, endocrinología, y ya también estuvimos hablando en su día también del tema de pediatría, por la casuística especial que tenemos nosotros en Benalmádena de la población, mucha población infantil. Es cierto, y si lo hablamos, que las urgencias en pediatría se suelen mandar al materno. Pero bueno, no está mal que se contemple esa petición, a ver si podemos ser pioneros, ya que somos pioneros en sufragar los centros sanitarios en Benalmádena, los propios vecinos, que seamos pioneros en que la Junta de Andalucía nos deje ese servicio, si es posible. ¿Vale? Muchísimas gracias. Sobre todo, pues, gracias por contemplar algo que sea beneficioso para los vecinos de Benalmádena. Gracias. Bueno, señora Cifrián, creo que este asunto lo hablamos, además, durante bastante tiempo en la comisión. Vamos a ver, le dije, y ahora si quiere la portavoz del Partido Socialista le va a leer, si quiere, los acuerdos a los que llegamos en aquella comisión. Quedamos en exigir o instar a que se completasen el catálogo de servicios inicialmente previsto, porque pensábamos que era conveniente ir con una petición justa y no ir con la carta de los Reyes Magos. En eso quedamos. Entonces, bueno, yo le voy a leer de nuevo los servicios que el comité de empresas, en un escrito, nos remitía al ayuntamiento, que eran los que ellos pensaban que había que completar, porque nunca se iba a completar, que eran dermatología, urología y oftalmología, entre otros. Entonces, creo que lo primero y lo que realmente nos interesa es que se complete ese catálogo de servicios. Y más adelante, si quiere usted, vamos a más, que fue lo que le prometí, lo que le dije. Si quiere, en enero, presentamos otra moción. Pero llegar con una moción inflada, con la carta de los Reyes Magos, podemos llevarnos el que nos digan que no, que no está previsto, que tal. Creo que tenemos que ir con lo que inicialmente se había prometido a Veralmádera. Y en ese sentido, creo que va esta moción. Entonces, si quiere volver a repetir los acuerdos a los que llegamos, señora Sherman. Bueno, los acuerdos, aparte de que no sé qué sentido tiene volver a tener aquí un debate que se extendió suficientemente en la comisión, en la moción viene recogido la principal reclamación, tanto suya como del señor Lara, que era de que se recogiera, que había sido construido con fondos municipales. Pero como bien ha intercedido en este momento el señor presidente, lo que se ha recogido, porque creemos que es la petición que entendemos que va a ser más factible poder llevar a cabo, es completar el catálogo que así nos trasladó. Además de ser el original, es el que nos ha trasladado el comité de empresas. Que como bien ha dicho el señor presidente, son urología, dermatología, oftalmología y hospitalización polivalente. Creo que me dejo endocrinología también, ¿no? Entonces, lo de... Eso es lo que dijiste tú. Entonces, meter en un catálogo de... Hacer un catálogo nuevo, pensamos que puede llevar a que esta moción y a que este requerimiento no tenga la suficiente fuerza para que se lleve a cabo. Todo lo demás está recogido y la pediatría, a pesar de que es verdad que somos un municipio grande, que nos merecemos un montón de cosas más, todos los municipios pedimos siempre más para nuestros municipios, mucho más cuando se han construido los hospitales, como bien dice la moción, con fondos municipales. Pero es verdad que la legislación de la sanidad no recoge que en ningún hospital que no sea materno infantil haya un servicio de pediatría. Y creo verdaderamente que es más responsable ir a pedir que se complete el catálogo original y la pediatría dejarla para cuando esto de verdad lo hayamos conseguido, esté funcionando, no solamente a nivel médico, sino que además otras instalaciones, que como bien se estuvo viendo en la comisión, otras instalaciones y otras salas del propio edificio no están terminadas, se completen, para a su vez completar, como bien nos he dicho, ese catálogo original. Vamos con esto y la pediatría la volveremos a... la volveremos o insistiremos en ello en otra ocasión, pero siempre acogiéndonos a que es que en ningún hospital, que no sea un hospital materno, y creo que es responsabilidad, como padres también, creo que eso hay que incluirlo, que si nuestros hijos se ponen malos, nos hagan en unos hospitales correspondientes la atención que corresponda, y luego irnos donde todos estamos con la seguridad de que nuestros hijos van a estar atendidos de la forma más adecuada y completa posible, tanto en material humano como en material físico. Muy bien, la señora Elena Galán ha pedido la palabra. Señora Galán. Bueno, Izquierda Unida se adherió a esta moción, indudablemente al requerimiento, sobre todo, del comité de empresas, que son los trabajadores que en el día a día sufren las deficiencias que tenemos en sanidad, y sobre todo porque son ellos los que mejor saben cuáles son aquellas especialidades que hacen falta que tengamos en el charre de Benalmádenas, y además porque se quedó abierta con este tercer punto, que no se quedó cerrado totalmente, con este tercer punto que se añadió a la moción en la que decía que se estudiaba la posibilidad de poner en marcha nuevas especialidades, teniendo en cuenta la población de Benalmádenas. Con lo cual, no dejamos cerrada esa posible añadidura de esa pediatría en urgencias, y por lo tanto, Izquierda Unida, que además siempre ha defendido que el charre debería de haber estado desde su inicio a pleno rendimiento y con todas las especialidades, va a apoyar esta moción, y además, sobre todo, y como digo, porque además viene refrendada por el comité de empresas del hospital. Señor García, voy a pedir la palabra también. Bueno, Podemos va a apoyar la moción, lamentablemente no ha podido ser institucional, parece que las reuniones de las comisiones informativas no valen de mucho, pero a la vista de... Un inciso, no lo sabemos todavía, hasta la votación no sabemos si saldrá por unanimidad o la comisión... La intención de la comisión era sacarla por unanimidad. La intención de la comisión, y quiero que se sepa, la intención de la comisión era que se trajese aquí a pleno por unanimidad. No ha podido ser así, y por eso quiero dejar claro el sentido del voto de Podemos. La situación actual del hospital de alta resolución no es más que un síntoma de las políticas de recortes, que vienen a hacer cosas de lo más variopinto, como construir aeropuertos sin aviones, o autopistas sin coches, o convertir un hospital de alta resolución en uno de baja resolución. Estamos ante un hospital de baja resolución. Nosotros vamos a apoyar esta moción porque entendemos que se tienen que sumar las especialidades necesarias, y por eso va a ser el sentido a favor de nuestro voto. Gracias. Y ya para cerrar, señor Lara. Sí, bueno, solamente decir un par de cosas. Decir que gracias por coger y lo que nosotros dijimos en su momento, que debería de ir reflejado, se reflejase en esta moción. Agradecerlo y, sobre todo, que sí, que nosotros estamos de acuerdo en que todas las especialidades se restituyan. Al igual que en un futuro poder, entre todos, hacer una moción conjunta, que sea institucional, para ese servicio de urgencia de pediatría tan necesario aquí en Benalmádena, y más cosas si a fin se requieren. Pero es cierto que esto debe salir adelante. Las comisiones son informativas, es decir, que se vote una cosa o se abstenga un grupo o lo que sea en una comisión son informativas y donde realmente se aprueban en sesiones plenarias. Entonces, ahora sí que veremos el sentido de la votación de todo en conjunto. Bueno, antes de votar, vuelvo a insistir en que el motivo de la moción es llevar el catálogo original de servicios, una propuesta con sentido común para que desde la Delegación de Salud nos trate como merecemos a Benalmádena. Y vuelvo a insistir en que mandar una carta de los Reyes Magos lo único que puede provocar es rechazo. Así que vamos a proceder a la votación de la moción. Venga, ¿votos a favor? Bueno, punto número 6, concesión de honores y distensiones a don José Valderrama Rosado. Bien, hay un dictamen de la atención Informativa Económica y Administrativa del 16 de octubre que hizo lo siguiente. Se dictamina favorablemente con el voto a favor del Partido Socialista Izquierda Unida y consta de al sol, si puede, la abstención de los grupos Ciudadanos Partido Popular y Vecinos por Benalmádena, proponiéndose al Pleno para su aprobación por mayoría absoluta. Declarar como hecho probado a la actividad militar y sobresaliente de don José Valderrama Rosado. Segundo, declarar al mismo merecedor de la honor y distinción que le concede este Ayuntamiento y por ende el pueblo de Benalmádena con la colocación de una placa deudatoria en su honor en la calle que vella su nombre en Benalmádena Pueblo. Muy bien, ¿alguna intervención? Señora Cifriado. Nosotros nos vamos a sumar. Solamente agradecer a un partido político, a Ciudadanos, un problema que se había originado con la placa, con una bandera republicana, que yo creo que además hay ninguna maldad por parte de los familiares de este señor. El honor de distinción se lo merece y ya está, se ha resuelto y por supuesto la vamos a apoyar. Solamente una cosa, primero vamos a hacer siempre la distinción de honor y luego colocaremos la placa. Aquí hemos hecho lo contrario, pero bueno, han sido los propios familiares y vecinos quienes lo han hecho. Gracias. Bueno, antes de proceder a la votación, señora Cifriado, me alegra que se sume al expediente de honor y distinciones. Lo de la bandera republicana, pues es cierto, fue un error de Jaramita, ya está corregido. Este expediente se inicia a petición de la familia por casi más de 100 firmas y bueno, creo que podría ser el primero y no el último de una serie de poemas o reconocimientos a distintas calles del municipio que además le van a dar un entorno turístico y agradable al visitante para que conozca un poco la historia del municipio. Entonces nos parecía que don José Valderrama Rosado se merecía este mérito y como tal la familia nos instó a ello, se hizo el poema, se ha traído a pleno y lo que intentamos es sacarlo con el mayor consenso posible de todos los partidos políticos porque creemos que es parte de nuestra historia viva y que como tal tenemos que recordarla. Así que sin más, señora Galán, ¿quiere hacer una intervención? Bueno, nosotros vamos a votar favorablemente, pero lo que pasa es que lo que no podemos aceptar, vamos, lo tenemos que aceptar, porque usted lo ha dicho, pero no lo podemos aceptar para nosotros su relato porque consideramos que lo que se ha hecho es cambiar el sentir de la persona que sale la idea de la placa esta de la cerámica. Nosotros creemos que este señor fue el último alcalde republicano, no de otra época, de la República, que además fue fusilado y que lo único que se había hecho era colocar en un extremo de la placa la bandera por la cual él murió. Lo acepte quien lo acepte, eso es una época de la historia, nos guste, les guste o no les guste. Al final, Izquierda Unida va a votar por respeto, no por respeto a ese señor, aunque haya muerto, por respeto a ese señor, pero indudablemente no el respeto a que hayan querido quitar, como así va a ser, la bandera por la cual él murió. Por lo tanto, creo que querer cambiar la historia de nuestro país es un error. No asumir lo que ocurrió en nuestro país y qué es lo que pasó es un error. Y por lo tanto, hoy Izquierda Unida, como digo, va a apoyar esa placa en conmemoración del último alcalde republicano por memoria del último alcalde republicano, no por lo que han querido hacer en este pleno, quitando esa bandera, que es simplemente la constatación de la historia de España. señor Lara. Bueno, yo, qué decir, una persona de Benalmádena, de mi pueblo, de toda la vida, que merece su reconocimiento, agradecer ese reconocimiento que se le ha hecho y sobre todo, sí que es cierto, me subo en cierta medida y sobre todo a lo que ha dicho la compañera Concha Cifrián, las cosas primero se llevan a comisión, después se aprueban en pleno y después se hacen. Lo que no podemos encontrar no es una cosa hecha, realizada y que nosotros a posteriores la estemos aquí aprobando, solo y exclusivamente eso. Es decir, yo me sumo a que esa placa esté ahí, reconociendo a nuestra gente, a nuestras personas de nuestro pueblo. Gracias. Señor Hernández. Bueno, como no puede ser de otra manera, desde mi grupo nos sumamos a las palabras de la compañera Elena Galán y me sorprende muchísimo que todavía en esta época de, ya en el año 2015, tengamos que seguir discutiendo sobre los símbolos y sobre los significados. Me parece ridículo este debate. Ese hombre murió por unos ideales, cambiarle la bandera. Es que no tiene ningún sentido. La familia, claro, opinará que no pasa nada, pero es que es ridículo. Querer cambiar una placa conmemorativa a que ya estaba todo el mundo conforme con ella por un símbolo. Me parece, de verdad lo digo, ridículo. Y claro, por supuesto, a la honra y a la memoria de este hombre que no se votara a favor, pero traer en el año 2015 todavía este tipo de debates a un pleno municipal, me parece, vamos, penoso. Bien, señor Jiménez. Bueno, sorprende un poquito, ¿no?, la defensa, ¿no? Aquí se trataba de poner en valor a la persona, en este caso al señor Valderrama. Por supuesto, históricamente, la historia está ahí, ¿no? Pero aquí debate ninguno, precisamente lo que intentamos es evitar solo debate. Imagínese si fuera una bandera franquista, ¿no? Yo estoy totalmente en contra de que eso suceda, de ver aquí una bandera con el pollo y seguramente más de uno se pondría al quito en el cielo. Y evidentemente lo que menos quiere Ciudadanos son este tipo de enfrentamientos por banderas que no son constitucionales, porque tenemos una constitución y tenemos nada más que una bandera. Y esa es la que Ciudadanos está defendiendo, la española y la que tenemos actualmente. Sin pollo y sin tricolores. Bueno, antes de proceder a la votación, lo que queríamos... Yo personalmente me sumo al sentimiento de compañero Hernández y la compañera Elena Galán. Pienso que estamos en el siglo XXI y que, bueno, que verdad, ese hombre lo fusilaron por lo que lo fusilaron. Pero quiero sacar el máximo consenso en este asunto y quiero que todos los concejales y que todos los vecinos de la Almadena, cuando pasemos por ese callejón y leamos ese poema, no acordemos de la memoria de José Valderrama. Así que, si había que cambiar una bandera, yo creo que era quizás lo menos doloroso. Lo importante era recordar su memoria. ¿Vale? Así que vamos a proceder a la votación, si os parece bien. ¿Votos a favor? Punto número 7. Reconocimiento extrajudicial de créditos 6 barra 2015. La Comisión Económica y Administrativa del 16 de octubre dictamina lo siguiente. Se dictamina favorablemente con el voto a favor de los grupos Partido Socialista, Ciudadanos Izquierda Unida y Costa del Sol, si puede, y la abstención de los grupos Partido Popular y vecinos por buena Almadena. Proponiéndose al premio para su aprobación, por mayoría simple, el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 6.2015, los términos que quedan transcritos en el expediente. Muy bien. ¿Alguna intervención? Sí. Señor Muriel. Buenos días, otra vez. Simplemente decir que, bueno, que ustedes cuando llegaron al Gobierno decían continuamente que no había dinero en las arcas públicas, que no había presupuesto, que no había nada de nada, que prácticamente dejamos todo en bancarrota, que todo era mentira, que todo era falso. Y ahora, bueno, pues traen aquí un reconocimiento extrajudicial de créditos de 3 millones de euros. Evidentemente, ¿qué pasa? Aquí en mayo no estaban. Este no es el punto al que usted se refiere. Señor Muriel, me parece que lo vamos a tratar luego de urgencia. Este otro punto. Ilústrele, señor Arroyo. Esto es un reconocimiento extrajudicial, no una transferencia de crédito. Este reconocimiento extrajudicial se vio en la comisión del día 16 de octubre y corresponde a una factura existente de unas proyecciones en julio y agosto del 2014 en la playa Santa Ana y los Nadales por una cantidad de 5.561 euros. Ese es el reconocimiento número 6. Es al que corresponde este punto. Para lo mismo, si me refiero a lo mismo, es el mismo argumento. Lo que me está comentando ahora mismo es que se va a pagar una factura anterior, pero bueno, con consignación presupuestaria en este ejercicio. Por lo tanto, si antes no había dinero, en junio no había ningún tipo de euro, no había consignación presupuestaria, no había dinero en las arcas públicas, en los 23 millones de euros que firmó el interventor del tesorero que estaban en caja era completamente mentira, era falso y ahora de repente traen reconocimiento a estas judiciales de crédito por una cuantía ahora y después veremos en el siguiente punto uno de 3 millones de euros. Por favor, yo quiero que sean un poquito más honestos con los ciudadanos y le digan la verdad. Gracias. No sé, si quiere el contexto ahora o si quiere iniciamos el debate en el siguiente punto que es donde creo que corresponda. De todas formas, le voy a decir una cosa. Usted no entiende las cosas como se le dicen. Nosotros en ningún momento lo que hemos hablado siempre es que ustedes nos han dejado un presupuesto pata arriba. Ese presupuesto se ha quedado patas arriba porque muchas bolsas de vinculación las ha dejado usted agotadas con una serie de transferencias absurdas que no se deberían haber producido y eso provoca que no podamos pagar muchas facturas que están sin consignación y que lo veremos luego dentro de lo que sería la transferencia de crédito porque no hay forma de aplicar a esas bolsas. Ese es el problema y siempre se le hemos dicho que tuvieron una mala práctica presupuestaria. Es las palabras que nosotros dijimos. No lo sé yo cómo entiende usted las cosas. Bueno, pues si no me intervencien vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? ¿Atenciones? Muy bien. Punto número 8 Moción institucional del Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres La violencia machista constituye uno de los mayores atentados contra los derechos humanos y la dignidad de las personas. causa daño y sustentamiento a millones de mujeres en el mundo y cuestiona día a día los derechos fundamentales de muchas mujeres. La consideración de la que las mujeres son objeto de propiedad de los hombres y que deben de estar sujetas a ellos obedecerlos, mantenerse en la sombra, cubrir las necesidades y satisfacer sus deseos es la regla de oro del patriarcado. La violencia explícita o la amenaza de recurrir a ella se utilizará como una forma de control sobre la vida de las mujeres. Según un informe de la ONU Revisión Estadística del año 2012 una de las causas principales de muerte entre las mujeres de entre 15 y 44 años en todo el mundo es la violencia de género con cifras similares a las muertes provocadas por el cáncer, accidentes de tráfico o las guerras. Otro dato demoledor según Intermogofan es que 7 de cada 10 mujeres en el mundo sufrirá violencia física o sexual en algún momento de su vida. La violencia de género es un fenómeno global que precisa para su erradicación de un compromiso permanente de la sociedad civil, administraciones e instituciones con actuaciones legislativas pero con necesarios cambios en los modelos educativos y culturales que promuevan el respeto de los derechos humanos y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres más allá de los meros reconocimientos normativos así como el desarrollo de iniciativas que fomenten el empleo y demás oportunidades para las mujeres. La lucha contra la violencia de género no es ni más ni menos que la lucha contra el machismo contra la discriminación que las mujeres vienen sufriendo históricamente. Los roles sociales que se han ido estableciendo a lo largo de la humanidad han relegado siempre el papel de la mujer a un segundo plano a una zona invisible y oscura de la sociedad que ha sido aprovechada para presentar a esta como seres débiles que necesitan de la protección del hombre y por tanto como propiedad de éste. La violencia machista es la representación máxima de esta desigualdad de género y hoy en día en pleno siglo XXI es un problema de magnitud social no sólo por el elevado número de víctimas sino por las consecuencias gravísimas y daños que provoca en toda la sociedad. Desde entonces los gobiernos han mantenido en mayor o menor medida líneas de trabajo para poder atajar el problema de la violencia hacia las mujeres pero aunque los esfuerzos han sido muchos y el desarrollo de la protección también ha sido grande las cifras siguen siendo terribles y denigrantes y nos referimos no sólo a número de denuncias y casos atendidos de violencia de género sino también a datos que reflejan el número de mujeres asesinadas a manos de su expareja o exparejas más de 34 en lo que llevamos de año de agresiones sexuales de mujeres que son vendidas y traficadas de menores que perdieron a sus madres y familias destrozadas. Todos estos casos que día a día conocemos nos deben hacer reflexionar sobre los muchos daños que provoca el machismo afectando a familias enteras a círculos de amistades o ambientes laborales en definitiva a toda la sociedad. El panorama sigue siendo devastador y todos deberíamos preguntarnos ¿son todos nuestros esfuerzos suficientes? La respuesta claramente es no. Particularmente el verano de 2015 ha arrojado terribles cifras no solo de mujeres a las que su pareja decidió quitar en la vida sino también de hijos e hijas víctimas calladas a las que sus padres cortaron de una forma brutal el hilo de la vida. En solo dos meses a 17 mujeres su marido o expareja le arrancaron su derecho a vivir lo mismo que trágica e incomprensiblemente hicieron con 8 hijos e hijas. No nos podemos permitir no actuar mantenernos en silencio ante este escenario estamos en la obligación de actuar ya que el silencio solo beneficia a los agresores. Benalmádera se dirió en 2003 a la red andaluza de municipios libres de violencia contra las mujeres contando además desde hace años y a disposición de la mujer y su hijo e hija que son víctimas de la violencia de género con un centro de información a las mismas que dependiente de la concejalía de igualdad y mujer sirve directamente a estos objetivos. Consciente de la necesidad de seguir en la lucha por atajar el problema de la violencia hacia las mujeres y conmemorando el 25 de noviembre Día Internacional contra la Violencia de Género el Ayuntamiento de Benalmádera se compromete firmemente a declarar a Benalmádera como municipio contra la violencia de género exhortando a los vecinos y vecinas del municipio para que muestren su reprobación a cualquier manifestación de desigualdad entre hombres y mujeres en el convencimiento de que éstas perpetúan relaciones de poder y subordinación que están en el germen de la violencia sexista. Establecer los mecanismos necesarios para lograr una plena coordinación interinstitucional de calidad en las actuaciones contra la violencia machista con el objetivo de aunar esfuerzos en los protocolos procedimientos programas base de recogida de datos protocolos de valoración del riesgo de las mujeres y menores en situación de maltrato. Seguir trabajando desde la prevención principalmente a edades tempranas utilizando la herramienta de la educación a través de centros escolares e institutos para detectar indicadores de violencia niños o niñas víctimas familias que pudieran ser destruidas y sobre todo para educar a las generaciones futuras sobre un modelo igualitario de mujeres y hombres. Continuar con la coordinación interinstitucional no sólo con administraciones como la estatal la autonómica o ayuntamiento de nuestras provincias sino también con el tejido asociativo organizaciones no gubernamentales grupos de ciudadanos y ciudadanas implicados en la lucha feminista. En definitiva con quienes hablen nuestro mismo lenguaje igualitario fomentar la participación de los hombres en las actuaciones que se diseñen con la finalidad de hacer partícipe en esta lucha igualitaria a la otra mitad de la población respaldar las medidas proyectos y actividades que persigan la igualdad real y efectiva entre los seres humanos crear cauces de participación facilitando el acceso de todos los grupos de población en el desarrollo de actuaciones trasladar a los vecinos y vecinas nuestra línea de trabajo desarrollar junto al resto de la administración local y autonómica una red de actuación que pretenda la prevención de conductas machistas y la sensibilización social todo ello desde la transversalidad con los distintos departamentos y áreas apostar por la prevención comunitaria principalmente con el colectivo de jóvenes reforzar otros modelos de personas de mujeres y de hombres los modelos que deseamos para nuestra sociedad del siglo XXI muchas gracias señora Díaz entiendo que existe el general de dictamen señor secretario la comisión que antes dije la comisión informativa económica ministerial del 21 de octubre dictamina probablemente con unanimidad a los presentes bien pues procedemos a la votación votos a favor bien antes de pasar a las preguntas creo que hay algunos asuntos urgentes uno de ellos es la aprobación de la transferencia de crédito número 39 por importe de 2.909.422 euros con 15 céntimos vamos a votar primero la urgencia vale votos a favor de la urgencia si puede si no diga si es ciudadano abstenciones señor Arroyo se aprueba la urgencia sí señor Arroyo o señor secretario la comisión informativa económica y administrativa del día 28 de octubre propone lo siguiente el expediente de aprobación de transferencia de crédito número 39 por importe de 2.909.422 euros la moción la moción que se propone la moción que se propone visto el expediente de transferencia por importe de crédito número 39 por el importe antedicho se propone para su aprobación partida de la menoral deuda pública de interés 983.915 deuda pública amortización préstamos 983.215 vivienda otros subsectores 942.990 total 2.990.422 bolsa incremental servicios públicos básicos gastos financieros 854.947 actuaciones de protección y promoción social gastos corrientes bienes y servicios 67.237 protección de bienes públicos de carácter preferente bienes y servicios 466.387 protección de bienes públicos de carácter preferente gastos financieros 14.178 protección de bienes públicos de carácter preferente inversiones reales 140.455 información y promoción turística gastos corrientes 12.535 información y promoción turística inversiones reales 1.679 actuaciones de carácter económico gastos financieros 21.343 actuaciones de carácter general gastos corrientes en bienes y servicios 1.328.652 actuaciones de carácter general inversiones reales 2005 2.005 2.005 82 total 2.909 422 3.005 costos informados muy bien y el dictamen que se propone con los votos a favor de los representantes de los grupos partidos socialistas y de los países izquierda unida y alternativo por bueno al madera y la abstención del resto partido popular y vecino por venal madera se propone a tiempo aprobación por mayoría simple bien señora arroya si bueno este es el expediente al que se refería antes el señor muriel el planteamiento que se ha hecho es que dado que como usted sabe dentro de los capítulos 3 8 y 9 el tema de intereses y capital de lo que estaba reservado por ustedes en el presupuesto al pago de los préstamos para pago a proveedores al no tener que hacer frente este año a ellos esas partidas se trataron de dedicar a darle salida a todas aquellas facturas sin consignación que nos encontrábamos e intentábamos meter las que correspondían al presupuesto de este año y al del año pasado estas cantidades hubiéramos querido que fueran mayores puesto que se disponía de más cantidad pero el problema es que nos encontrábamos que esas facturas sin consignación se encontraban dentro de bolsas que como ya le he comentado antes las dejaron ustedes por movimientos de transferencia de crédito que hicieron las dejaron sin posibilidad de volver a cargarlas principalmente me estoy refiriendo a la 1 o 2 que es donde nos encontramos el mayor número de facturas sin consignación que le podríamos haber dado salida si esa bolsa no se hubiera minorado en su momento de hecho esta cantidad es lo máximo que hemos podido sacar teniendo en cuenta esos criterios que le he comentado que es el pago de aquellas facturas que se encontraban sin consignación y que evidentemente había que darle salida la cantidad que hemos encontrado usted ya ha visto el señor secretario ha leído el detalle parte de ellas corresponden a un millón y medio en sentencias judiciales que no estaban consignadas que es la digamos la mitad prácticamente de esa partida y el resto pues se han ido distribuyendo sobre facturas sin contabilizar que estaban afectadas por el periodo medio de pago y otras no afectadas con el fin de irlas quitando y dándole pago a proveedores que se encontraban en una situación extraña que habían presentado su factura y esa factura no estaba reconocida por no haber consignación en cuenta fundamentalmente esa es la base ya le digo que nos hubiera gustado que hubieran sido más cantidades lo hubiéramos también nos hubiera gustado también sacarlo antes pero hemos estado pendiente como creo que ustedes saben de la reclamación que había por parte de FOMIC de la devolución de más de 5 casi un FOMIC completo más de 5 millones de euros que solicitaban que afortunadamente a día de hoy y que esperamos también se resuelva se han rescatado ya 4 800 y estamos a la espera de rescatar el resto que correspondería a la obra de la viñuela si eso cuando ya hemos tenido contestación porque había que tener prevista esa cantidad por si había que producirse si se tenía que producir la devolución es por lo que no nos pudimos lanzar antes a hacer esta modificación esta transferencia de crédito ahora que ya hemos tenido márgenes cuando la hemos hecho y ya le digo que nos hubiera gustado que fuera más amplia de lo que en realidad hemos podido hacer ¿Alguna intervención más? ¿Es muy bien? Sí, por favor Bueno, yo quiero aclarar un poquito de esto más también el tema el tema es referente de esta cuantía quiero explicar un poco más a los ciudadanos de dónde sale porque bueno, una vez que se elaboraron los presupuestos para el ejercicio 2015 como bien ha dicho el concejal de Hacienda se consignó se consignó presupuestariamente 7 millones de euros para pagar la deuda que tenía el ayuntamiento que prestó con el ministerio que eran de 75 millones de euros pero vino una orden ministerial una vez que se elaboraron los presupuestos que nos eximía todo el ejercicio 2015 tanto pagar amortización tanto de principal como de intereses por lo tanto se quedó esa cuantía de 7 millones de euros se ha quedado libre eso se sabe prácticamente desde el principio del año y ahora bueno ahora pues se han traído los 3 millones de euros que esto hace bien pero por lo tanto yo vuelvo a reiterar que en junio decían que no habían partidas presupuestarias sigue habiendo 4 millones de euros de partidas presupuestarias y yo creo que lo que tienen que hacer es seguir trabajando y gestionando para intentar optimizar los recursos del ayuntamiento y simplemente decir eso que entonces en junio estaban estos 3 millones de euros por lo tanto simplemente decir a todos los ciudadanos que las arcas municipales no estaban peladas el interventor y el tesorero firmaron un acta de arqueo de cajas cuando entró el equipo de gobierno que había 23 millones de euros y creo que fue la situación real porque yo no creo que los habilitados nacionales mientan y esa es la situación que ustedes se encontraron nosotros cuando andamos en este gobierno nos encontramos menos 600.000 euros en las arcas municipales y le hemos dejado 23 millones de euros en caja esa es la realidad esa es la realidad y esa fue la gestión del Partido Popular en los 3 años que estuvimos menos 600.000 euros cuando llegamos y 23 millones de euros en positivo cuando salimos muchas gracias ¿se da rollo? si vamos a ver usted mismo se está envolviendo en la madeja me está usted diciendo que esto lo sabe usted desde enero a ver si en enero usted sabe eso ¿por qué automáticamente en enero no empieza a trabajar para hacer esta transferencia de crédito de forma que en vez de hacer esta que machaca la bolsa 1-2 1-1 y 9-1 hacer esta sobre la 1-2 y hacer esta sobre la 4-2 que deja esas bolsas sin posibilidad de cargar si lo hubiera hecho en su momento este problema no lo tendríamos ahora y si podríamos utilizar los 7 millones como usted dice de todas formas también le digo usted ha cargado eso y nosotros estamos pagando facturas que debería haberlo hecho ustedes el año pasado usted también tuvo el año pasado un remanente en estos capítulos que podía haber hecho este mismo tipo de transferencia que acabamos o que intentamos aprobar hoy con idea de que todas las facturas que quedaron pendientes sin pagar del año pasado no hubiera sido el global tan grande no hubiera usted hecho frente al principio del presupuesto a esas facturas y hubiera dejado las partidas para este año prácticamente agotadas entonces si usted me está diciendo que desde enero lo sabía ¿por qué en enero no inició esta transferencia de crédito en vez de hacer una transferencia en la que sabía que estaba agotando las bolsas de vinculación de las partidas quizá la 1 o 2 que posiblemente sea la más importante que tenemos aquí puesto que es la que directamente produce o lleva más carga de gasto dentro del municipio muy bien le di la palabra si le parece la pedido si usted me ha dicho si no debes ir ahora adelante se muriera ahora muchas gracias simplemente decir que bueno que ojalá 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 el partido popular se hubiese encontrado en las arcas municipales como ustedes se la han encontrado al llegar yo simplemente digo eso ojalá ojalá nos hubiésemos encontrado en las arcas municipales como se la hemos dejado porque la verdad que la situación hubiese sido muy muy distinta muy muy distinta a la que hemos tenido estos últimos 3 años simplemente digo ojalá gracias bueno vamos a proceder a la votación yo sigo sin enterarme de nada había 23 millones y resulta que solo podemos pagar 3 algo no entiendo si me permite señor alcalde si es que el problema no es lo que dice usted en caja sino las facturas que deja en el cajón si las claro claro si usted me hubiera dejado dentro no me hubiera dejado las bolsas de vinculación agotadas podría pagar muchas de ellas ahora según me ha dejado usted el presupuesto no puedo hacerlo bueno ya está vamos a votar y sin deuda a proveedores porque estaba cubierta por el plan yo vuelvo a insistir no entiendo nada se ve dinero no sé por qué se debe tanto en este ayuntamiento no sé usted ha estado de concejal la cena 3 años usted sabrá vamos a proceder a la votación venga votos a favor hay un charquero atenciones muy bien hay algún otro asunto urgente no pues pasamos entonces a las preguntas ¿vale? pregunta número 9 del grupo municipal costa al sol si puede sobre la visibilidad en rotondas cruces y pasos peatonales y sobre las medidas realizadas la pregunta va dirigida al concejal de tráfico don Javier Marín Alcaraz en el pleno del mes de septiembre aceptó nuestro ruego relativo a la visibilidad en la entrada de las rotondas cruces y pasos de peatones y la petición de un estudio sobre estos obstáculos la pregunta es la siguiente ¿se ha llevado a cabo alguna actuación en este sentido? en caso positivo ¿cuál es? en caso negativo ¿cuándo? muchas gracias muy buenas muchas gracias por la pregunta buenos días a todos señor presidente pues le explico que hemos dado se dieron instrucciones en aquel momento a la declaración que dirijo a los técnicos municipales para que se inspirara la empresa de mantenimiento a que resolviese todas estas problemáticas en resumen se han realizado trabajos en varios cruces se han realizado en varias rotondas y estamos esperando que la policía local nos diga donde más consideran ellos que es necesario donde estorbe lo que es los agentes de ramas y demás para la circulación y para los propios peatones lo que si hay algo que si nos comentaron y es que la en la rotonda el ver a través de la rotonda no es no es lo ideal hay que ver siempre es el cruce a un lado y a otro y en eso es lo que se ha estado trabajando y seguimos trabajando en ello estoy esperando que me finalicen un resumen de si estas actuaciones han sido efectivas o no muchas gracias bien pregunta número 10 del grupo municipal vecinos por Belalmádena sobre plan turístico para Belalmádena gracias señor presidente bueno estando inmersos en periodos de planificación y cierre de negociaciones para afrontar los distintos eventos de promoción y divulgación de la imagen turística de nuestro municipio cara a la próxima campaña estival 2016 a sabienda que nuestro sector turístico es nuestro principal tanto eje vital como eje económico junto con el cambio que se ha producido al fruto de la delegación de turismo en nuestro ayuntamiento tras las elecciones mi pregunta es ¿podrían explicarnos si tiene el equipo de gobierno en general y la delegación de turismo en particular un plan turístico para Belalmádena? si es así ¿cuál es el objetivo del mismo? líneas estratégicas básicas y en qué se fundamenta también si se está realizando se tiene previsto realizar actuaciones concretas para afrontar turísticamente las temporadas bajas y su estacionalidad y así poder ayudar a nuestros hoteleros y al tejido empresarial que este sector mueve a su alrededor en nuestro municipio gracias Sí, buenos días Víctor también en el orden del día el compañero Víctor hace también unas preguntas muy si queréis os contesto a los dos va a ser sí, léelas sí matamos dos pájaros en tiro como se dice muchas gracias señor alcalde concejales concejales efectivamente está atento a la pregunta del compañero José Antonio Lara y va prácticamente la misma línea que va a plantear este concejal sin lugar a dudas la estacionalidad del turismo es una nota recurrente en los municipios de la Costa del Sol y muy especialmente en municipios como Benalmádena yo mi pregunta aunque va dirigida un poco más al sector hotelero sin lugar a dudas ocupa otros sectores como son las pequeñas y medianas empresas afecta de manera directa al comercio pequeña y mediana escala afecta por supuesto el empleo y la generación de riquezas quiero avanzar quiero avanzar aunque seguro que la concejala y el alcalde posiblemente lo sepan que en enero de 2015 la Junta Andalucía y la Consejería de Turismo lanzó un plan de 18,3 millones de euros hasta 2016 un plan que afectaba a todos los municipios joceros de la costa andaluza y especialmente a 13 de la costa malagueña lo que se pretendía era que los ayuntamientos con medidas fiscales propias incentivaran la ruptura de la estacionalidad del turismo en Benalmádena con ello aquellos municipios que actuarán en ese sentido tendrían un trato preferente por parte de la Junta de Andalucía básicamente el IBI y el IAE hoy por ejemplo hemos visto una noticia en el diario Sur creo que habla de que Torremolinos va a abrir el mayor centro de ocio de Andalucía donde el ayuntamiento tiene un papel importante entre otras cosas para adaptar al plan general de ordenación urbana en ese sentido luego también para ir terminando decir que el ayuntamiento también tiene herramientas como la promoción de turismos alternativos al propio modelo de sol y playa como puede ser el náutico tenemos un puerto que es único en el mundo el turismo activo el turismo congresual aprovechando la planta hotelera que tiene Benalmádena y en definitiva cuáles son al igual que plantea mi compañero Lara con las intenciones del equipo de gobierno de cara a esta temporada 2016 muchas gracias gracias señora González si buenos días casi que has contestado a tu propia pregunta con algunas alusiones bueno primero antes de nada quería hacer una bueno una pequeña aclaración porque bueno se hace alusión en ambos escritos cuando Antonio habla de plan turístico tú hablas de plan para desestacionalizar en realidad si vendemos que vamos a desestacionalizar el sector del turismo o estaríamos engañando y engañándolo a nosotros a nosotros mismos en realidad un ayuntamiento como el ayuntamiento de Benalmádena no tiene ni la competencia ni la capacidad económica para afrontar este tipo de problemas de hecho en los últimos años la delegación de turismo cuenta con un presupuesto de 30.000 euros anuales para promoción turística con ese importe es imposible acometer esta labor esto es una labor o un objetivo de instituciones ciprenacionales como ya ha señalado Víctor eso sí nosotros sí que podemos hacer y podemos aportar nuestro granito de arena desde nuestra modesta situación nuestro objetivo sí que es ayudar a paliar ese problema que todos los años pues este sector sufre ¿cómo lo vamos a hacer? o ¿cómo tenemos planificado en líneas generales afrontar a futuro la delegación de turismo y este problema en concreto como principal objetivo? pues en primer lugar apoyando todas las acciones y proyectos que favorezcan medidas que luchen contra la estacionalidad precisamente segundo mediante la colaboración público-privada la mesa del turismo en esta ocasión está concebida para trabajar en equipo como un grupo para ir unidos tanto a ferias como a hacer promociones y creemos que haciendo ese equipo vamos a llegar más lejos y en coordinación además pues con las instituciones que verdaderamente tienen la capacidad para acometer esto en tercer lugar mejorar el entorno bajo criterio de sostenibilidad y calidad en cuarto lugar manteniendo las playas abiertas durante todo el año esta es una de las de las medidas que vamos a a plantear dentro del plan de playas que irá que se está elaborando ya para el año que viene y para cuatro años vamos a intentar que las playas estén abiertas todo el año dejando bueno casi todo el año 11 meses porque tiene que retirar un mes es una de las medidas que ya hemos avanzamos en la mesa de playas que tuvimos recientemente en quinto lugar mediante la celebración de eventos náuticos fuera del periodo estival a través del puerto deportivo tenemos varios proyectos en este sentido queremos recuperar la semana náutica ya tenemos cerrado la participación de Benalmádena como puerto de salida para la semana náutica de Melilla que no es en invierno pero es un poco anterior y estamos pendientes de confirmación de varios eventos importantes a nivel internacional esperando que la federación nos dé la confirmación de que se puedan celebrar o sea en ese sentido estamos trabajando en eso con la puesta en valor de restos arqueológicos submarinos para su promoción y como un atractivo más turístico sabemos que nuestra costa es rica en restos arqueológicos y queremos promocionarlos estamos empezando a hacer unos estudios para promocionarlos y para saber para los grupos de gente que se interesaba en visitarlos pues podamos promocionarlos a través de la promoción turística de nuestros senderos y la realización de proyectos de turismo activo precisamente hace unas semanas tuvimos el campeonato internacional de enduro en nuestra sierra y fue bueno apostamos por ese evento un poco para ver si éramos fue una prueba de fuego ver un poco los participantes que el tal les parecía nuestra sierra y ver también nosotros si éramos capaces de contemplar o albergar un evento en este sentido parece ser que todo fue muy bien todo el mundo sale muy contento y en este sentido vamos a trabajar a futuro por último y como otra medida más pues queremos impulsar el turismo gastronómico como medida fiscal ya sí bueno hemos tomado ya hemos tomado una decisión en ese sentido que si quiere el alcalde la explica que es para a nivel de los hoteles ¿vale? Muchas gracias señora Cortés bueno algunas medidas fiscales que estamos tomando llevamos solo cuatro meses siempre ya hemos puesto en marcha de hecho la bonificación en la tasa de la basura que se va a baremar en función del tiempo que permanezca abierto el hotel no se va a tratar igual a un hotel que permanece abierto todo el año que a un hotel que cierra tres o seis meses entiendo que no es suficiente para un hotel que no va a ayudar a pagar sus gastos sociales pero es un gesto desde la administración para incentivar de hecho estamos estudiando pero aún no tenemos los datos otra rebaja en el IAE a esos hoteles que permanezcan abiertos todo el año creo que si seguimos trabajando en esta dinámica para primeros del año que viene tendremos un plan consolidado un plan estratégico de futuro y bueno como dice la concejala vamos a trabajar activamente para que de la madera burla sea un referente turístico tenemos a la locomotora que es Terremolino nosotros somos el primer vagón pegado a Terremolino así que en ese sentido vamos a trabajar para llenar todas nuestras plazas hoteleras para generar empleo y para que Veralmádena vuelva a ser un municipio un destino turístico el gran destino de ocio para familias y visitantes en el país gracias siguiente pregunta pregunta número 11 del grupo municipal vecinos por Veralmádena sobre el proyecto de la peadero de tren en Torrequebrada tras haber sido conocedor a través de los medios de prensa de la tan estupenda como necesaria noticia que en la zona de Torrequebrada se va a realizar un apeadero de tren por parte de Adil en un horizonte de cuatro años y ante las continuas noticias que a posteriores se han producido y se siguen produciendo al respecto que además ha hecho que muchos vecinos de la zona me traslade preguntas en torno a la veracidad o no de esta actuación pregunto ¿es cierta la noticia de compromiso por parte de Adil de realizar y ejecutar una zona de apeadero de tren en la zona de Torrequebrada en ese periodo de cuatro años? si es así ¿tenemos documentado el acuerdo o el compromiso por el que se va a realizar por parte de Adil dicha inocción? si es así y también no hay documentación de acuerdo o compromiso ¿dónde se recoge o se avala dicha información? al mismo tiempo rogamos que se nos mantenga informado como representantes que somos de nuestros vecinos de los trámites y la reunión que se vayan realizando al respecto para ser conocedores de todos los pasos que se están dando para conseguir la tan necesitada zona de apeadero de tren en la zona de Torrequebrada y así poder dar respuestas correctas y concretas a nuestros vecinos gracias me respondo yo señor Lara bueno nosotros tuvimos una reunión hace dos semanas con vecinos de la Torrequebrada donde ellos por su cuenta recogieron más de mil firmas mil firmas que vamos a trasladar en una cita que hemos pedido con la ministra de Fomento para hacerle llegar las condiciones y la necesidad de que en Benalmaden hace falta un apeadero de Adil precisamente en la zona de la Torrequebrada y que sería ideal para el desarrollo de ese barrio en concreto ya el Partido Popular creo que la anterior legislatura envió un correo a los administradores de fincas de la zona de la Torrequebrada diciendo que ellos estaban ya en marcha con lo cual no tiene que ser muy falsa esa noticia evidentemente ha habido contactos con Adil no son contactos aún formales porque necesitamos que la ministra de Fomento se implique en el asunto y que nos ayude a sacar ya tenemos las firmas nosotros sí por supuesto es una meta en esta legislatura conseguir ese apeadero creo que estamos más cerca ahora que hace un año y creo que el año que viene posiblemente estemos más cerca que este año vamos a seguir trabajando información al respecto por supuesto información la tiene usted toda y más de hecho le estoy diciendo todo lo que estamos haciendo los contactos que estamos manteniendo todavía puertas cerradas y que lo haremos públicos cuando tengamos ese compromiso firme y esa cita que tenemos pedida con la ministra desde el mes de fin creo que fue finales de agosto y estamos esperando que nos responda para ir igual que hemos ido en otras ocasiones para solicitar infraestructuras para ver al Madera sobre todo que no deje ahí apartado decir que siga instando directamente al correspondiente ministerio que todo el trabajo que se ha realizado hasta hoy en día que por favor siga insistiendo porque lo que no se puede quedar ahí en esto y sobre todo en una zona tan necesitada como es la zona de Torrequeblada que siga instando por favor no se preocupe que no vamos a dejar en ese intento estamos todos muy comprometidos con el barrio y de hecho esa reunión que tuvimos con los vecinos la hicimos pública para dar visibilidad precisamente de ese problema para que las administraciones supramunicipales fueran tomando conciencia del problema entonces en ese sentido vamos a seguir trabajando ¿vale? siguiente pregunta pregunta número 12 del grupo municipal vecinos por Benalmádena sobre su presión del carril en zona Avenida del Sol olvidé simplemente decir que esta es otra de las medidas relacionadas con el turismo y que hemos hablado con los hoteleros un carril bici que recorra toda la franja litoral de Benalmádena y ahora puede hacer otra pregunta le doy literalmente tras haber pasado por la zona de la Avenida del Sol Antiguo Carretera de Cádiz entre la zona de Carvajal y de Concuengirola hasta llegar a la zona del complejo hotelero Oideis World he observado que se han suprimido en ambos sentidos uno de los dos carriles que dicha vecina tenía posteriormente he preguntado a distintos vecinos igual que a distintos miembros del sector de taxi cercanos al lugar sobre la supresión de ambos viales por apartamientos siendo el sentido unánime y argumentado que no están conformes con la decisión que se ha tomado al no tener información por parte del equipo de gobierno de la realización de esta actuación en el tramo anteriormente señalado de dicha avenida pregunto si existe informe por parte de la policía local que fundamente y que avale esta supresión de un carril a ambos lados de dicha avenida por zonas de aparcamiento si se ha realizado estudios sobre la opulencia de pasos de vehículos en dicho tramo para avalar la actuación que se ha realizado ¿saben ustedes que año tras año sobre todo en la temporada estival con dos viales en cada sentido por esa avenida se han formado colapsos y atascos en dicho tramo? ¿para la realización de dicha actuación cuál o cuáles han sido el informe o los informes correspondientes que han avalado el realizar esta conversión? ¿se prevé por parte de este equipo de gobierno desarrollar esta actuación de supresión de viales por aparcamiento sobre alguna otra zona más a lo largo de toda la avenida que recorre nuestro litoral? Gracias solamente Antes de responder creo que había una pregunta también de la señora Cifrián en ese sentido si la lee pues ya en el mismo sentido taxistas y vecinos de Benalmadella nos muestran su malestar por la reducción de los carriles de circulación en la avenida del Sol entre Carvajal y el complejo Hollywood ¿nos podría explicar la medida que van a tomar al respecto? ¿qué es lo que se va a hacer? ¿se ha reflexionado esta reducción de los carriles de circulación y se va a aplicar tras un estudio pormenorizado de las consecuencias que la misma originará el tráfico rodado durante la temporada alta y la temporada actival? ¿quién ha sido el artífice de dicha medida? Muy bien, pues contesto te resumo un poquito o resumo un poquito el informe de la policía la policía dice que en la mesa técnica de movilidad que se constituyó para la planificación y dirección del plan de asfaltado que en la actualidad se desarrolla Bueno, pues decía que en esa reunión en la que estaba formada por los técnicos de vías y obras representante de la concejalía de movilidad dirección de obras del proyecto y policía local se planteó la posibilidad de adoptar decisiones que aportaran una nueva configuración de lo que históricamente presentaba la antigua nacional 340 Todo esto basado en el segundo plan de salud del 2014 que aquí se aprobó donde se potenciaba los carriles bicis y ganar terreno para los peatones El informe de la policía dice exactamente que la avenida del Sol es la vía con mayor número de accidentalidad con daños personales que existe en la localidad Factores como la configuración de vía rápida doble carril de circulación ancho de 3,5 metros cada uno escaso tránsito personal poca circulación es la herencia de lo que fuera Nacional 340 Estas circunstancias determinan la necesidad de un cambio de configuración del vial que se adapte a características más urbanas y dote por otro lado de mayores servicios públicos carriles bici estacionamiento aceras a nuestros vecinos y visitantes Se prevé que con la disminución de carriles la velocidad media de paso por la avenida así como la intensidad de tránsito descenderá previsiblemente lo que supondrá paralelamente y de forma simultánea un decremento en el número de accidentes que se viene registrando hasta el día de la fecha Asimismo indica del estudio técnico de movilidad llevado a cabo en la avenida del Sol se desprende que el 94% de los vehículos que acceden a nuestro municipio por la avenida del Sol procedentes de Fongirola utiliza nuestro diario para conectar con Torremolinos por lo que una medida como la adoptada podría persuadir a un número indeterminado de conductores a que eligiera otro literinario alternativo como pudiera ser la A7 En sus conclusiones dice que las medidas adoptadas en la actualidad reducción de cuatro carriles a dos y aumento sustancial del estacionamiento son iniciativas circunstanciales y a modo experimental transcurrido unos meses desde su implantación se extraerán las conclusiones que sirvan de base para determinar análisis de datos que se observe el comportamiento la densidad y intensidad del tráfico retorno en su caso a la situación primitiva recomponiéndose en dos carriles de circulación por sentido adopción de medidas correctoras en su caso que impulsen favorezcan o complementen las adoptadas durante el periodo experimental y la segunda fase consolidar la nueva configuración si esta fuera posible y viable es decir en resumen esto es una medida provisional que se hace más que nada como la pintura por eso se divide en dos zonas de aparcamiento el objetivo final si es viable para el tráfico no son dos zonas de aparcamiento una a cada lado sino como bien dijo el alcalde anteriormente es decir buscar la realización de un carril bici en la franja costera pero todo siempre va a ser provisional en función también os digo que en la zona donde está ahora ni ha habido ni puede haber atasco ninguno porque a unos metros o a 40 metros se convierte en un carril único en zona de fungirola es decir que si se creara si hubiera tanto problema de tráfico ahí se estaría creando un embudo pero que en el fondo todo va a ser provisional depende como eso es decir si se crea un atasco muy grande pues volveremos otra vez volveremos a pintar los dos carriles y ya está muy bien yo quería también añadir que tenemos que tener en cuenta que Benormadera es un municipio turístico que el 85% del empleo que se genera en Benormadera se genera por el turismo y que son los propios hoteleros y representantes del sector turístico los que nos pidieron y alabaron este tipo de medidas es más creo que en la avenida Antonio Machado existe un proyecto que ustedes ya redactaron donde igualmente se convierte en un solo carril entonces no entiendo por qué en la avenida Antonio Machado que si hay más densidad de tráfico parece que no es un problema y en la zona de Carvajal donde apenas hay tráfico no es un problema yo entiendo que este tipo de medidas son molestas porque todos circulamos y sabemos el trasiego diario que sufrimos de atascos pero a la larga estoy convencido de que será una buena medida es más esto es como cuando Calle Lario se peatralizó entiendo que los vecinos y comerciantes de Calle Lario en su día dijeron que era una mala solución evitar que los vehículos pasasen por esa calle pero hoy en día hay que reconocer que Málaga se ha revitalizado a partir de que Calle Lario se peatralizó entonces hay que entender cuál es el futuro o qué queremos o el objetivo con este tipo de medidas y bueno evidentemente hay un informe de la policía local está en prueba vamos a valorarlo yo creo que como municipio turístico no podemos dejar pasar esa oportunidad así que sin más pasamos a la siguiente pregunta entonces un segundo que yo no me he quedado bien entonces ¿está ahora mismo provisional? ¿está en marcha ahora mismo provisional? entonces a un ruego primero que se cuente con la opinión de transportistas y del sector del taxi por favor que se cuente con la opinión de ellos que se han escuchado en la mesa de movilidad o en el foro de movilidad como ustedes quieran llamarle y otra cosa que se coloquen en las esquinas los llamados por los técnicos monaguillos que son los monagotestos verdes para evitar que haya algún tipo de accidente porque le aseguro que ahora mismo si alguien aparca no sé qué sorpresa se puede llevar mañana porque Pongirola sí lo ha hecho pero ha puesto los monaguillos en las esquinas para que la gente vea que está eso limitado pero no sé quién va a ser el valiente que ahora mismo como está señalizado va a querer aparcar pero luego valiente vamos a llamar bueno vamos a tomar ese ruego lo vamos a mirar lo que es aumentar la seguridad en la zona pero insisto yo creo que al final el sector del taxi se va a beneficiar de la mayor afluencia de turistas en Veral Madera si es que al final esto es una cadena si el hotel está abierto si los hoteles se llenan si pusieron a secar el bici tenemos un tipo de turismo que hasta ahora no existe en Veral Madera al final se van a beneficiar los taxistas los transportistas y va a ser mejor para todos entonces ¿Carril dice en un sentido o en un sentido carril bici y en otro sentido el apartamento no nos aclaramos es un carril la idea un sentido carril bici y en el otro sentido aparcamiento si se quita el cuerpo ¿cuál es el sentido del carril bici? el carril bici lo haremos siempre en el sentido pegado a la corta que es más bonito para el que va en el carril bici en el sentido que han pedido precisamente los representantes del sector turístico que son los que comparan con otros destinos y los que aportan esas ideas en esa mesa de turismo porque al final los políticos tomamos decisiones en realidad son ellos los que aportan las soluciones gracias siguiente pregunta pregunta número 13 del grupo municipal vecinos Provealmádenas sobre el depósito de vertidos de asfaltados en zona municipal ya el pasado día 9 de octubre solicité a través de registro de entrada todo el vertido que se estaba realizando a través del asfaltado que está llevando las calles de nuestro municipio ese fresado que se estaba haciendo previo a asfaltado yo hice un seguimiento y se estaban depositando en zonas las cuales creo que no eran las correctas y sobre todo había una zona muy importante y sobre todo por eso traigo esta pregunta al pleno debido a las lluvias que tan inminente han estado y viven la peligrosidad como así lo tengo aquí adjunto tanto el vestido que se ha hecho en la zona como la peligrosidad que hay la bajada que está todo lleno de barro bueno, el lunes que precisamente estaban limpiando esa zona esa zona es entre el supermercado Aldi y calle Rododentro de Veran Madera que es la bajada de la estupa a la cual han vertido pues camiones y camiones de ese vertido y bueno ha producido esta inundación yo por lo tanto pregunto si el ayuntamiento ha autorizado el depósito de dicho vertido de fresado en esta parcela que es zona verde municipal y si es conocedor que creo que sí el ayuntamiento de este vertido si por parte también de este ayuntamiento no se ha autorizado el mismo si se va a exigir a la empresa responsable de dicho vertido que lo elimine y lo limpie de inmediato y si se va a sancionar a esta empresa también por depositar estos vertidos en la zona verde pública según establece nuestra ordenanza que os puedo contestar les sé que lo han quitado que el hecho de seguimiento lo están quitando ya de urgencia tiene conocimiento el fiscal competente que haya alguna otra zona más del municipio donde se hayan depositado estos vertidos sin previo consentimiento por parte de este ayuntamiento y si lo hubiere si lo hubiere cuál o cuál es la zona y si se está realizando el hecho de control y por último si contractualmente se ha especificado el sitio a la ubicación donde van depositados esos vertidos del fresado de las calles previos a faltados bueno te contesto es decir los dos puntos que conozco son los dos que hemos hablado tú y yo es decir uno según me ha dicho el técnico hasta el primero de la mañana ya se ha retirado el de la zona donde lo estupa abajo a él se le ha requerido que lo retirara se le avisó que si no retirara lo retiraría el ayuntamiento cargándoselo después a él los costes lógicamente se le va a sancionar por haber vertido en zona verde y a lo que me dice es el punto no hay ningún punto en la obligación de su presupuesto él tiene la obligación de recoger los residuos y llevárselos a la zona a la planta donde se los lleva a llevar él pero no había ninguna zona porque no se la dejó a ninguno ella le hace fresado lo recoge y se lo lleva ella alegó en su momento de que si a unas horas eran últimas horas si no se los podía llevar se le dijo que sería su problema pero que lo tenía que hacer el fresado recogerlo y llevarlo que no lo tenía que hacer en ningún sitio ¿alguna otra zona más Joaquín que se haya vertido que yo sepa no no hay preguntado que no sepa no ahora si tú tienes conocimiento como más comunicado esas otras cosas me podéis decir mejor si se lo trasladaré porque tengo foto de otra ubicación la cual se está depositando y yo creo que eso debe ser un seguimiento de condiciones porque la verdad dímelo lo antes posible para requerirse lo que lo quite sobre todo esos son los dos sitios que hemos hablado él y yo la avenida de los arbonautas y en la zona de la estupa abajo hay otro sitio más que ya se lo comentaré también la puerta cerrada para que veamos la ubicación y sobre todo siáis conocedores yo estaré aquí por la importancia de la lluvia que estamos sucediendo ya os aporto si queréis la foto de esa calle al final la verdad embarrada es una curva súper peligrosa y la verdad que se puede evitar varias cosas me parece muy bien cuando primero lo hagas primero lo intentamos solucionar gracias muy bien señor Lara le ruego que cuando acabe el pleno le diga al concejal el lugar que no se vayan acumulando perfecto muchas gracias pregunta número 14 del grupo municipal vecinos por Benalmádena sobre edificios de viviendas abandonadas en zona de calle de la Tajea a principios del mes de agosto miembros del equipo de gobierno visitaron la zona de calle Tajea aquí en Benalmádena en el pueblo haciendo eco de la demanda vecinal que existe en relación con un edificio que existe de vivienda abandonada y su lamentable situación junto a la parcela pública que en la actualidad está adecentada que se ha adecentado para aparcamientos de vehículos en la zona transcurrido unos meses y ante la continuidad preocupación de los vecinos de la zona por la inseguridad que produce ese edificio de vivienda está en abandono pregunto ¿se ha llegado algún tipo de acuerdo con los actuales titulares de dicho edificio para regularizar el estado de abandono del mismo? ¿Ha sido estudiada la posibilidad por parte de este equipo de gobierno y por este ayuntamiento de interceder con la propietaria para que el mismo pueda ser utilizado como vivienda en alquiler de carácter social? Por todo ello también ruego que se vuelva a adecentar y a llenar la zona de aparcamiento que existe en Calle Tajea que sé que se ha hecho un pequeño se ha puesto un poquito de hormigón para que la entrada sea un poquito más asequible y se un poco se regularice lo que es la situación del terreno en el cual lo que hace es que se puedan aparcar vehículos que de la almada en el arroyo y costa estamos tan falso de aparcamiento gracias Le van a responder varios concejales porque afecta a varias áreas ¿no? Entonces señor la concejala gracias señora la dará por favor buenos días a todos y a todas señor Lara le informo que a principios del mes de agosto concretamente el día 4 el alcalde y varios compañeros concejales hemos visitado a petición de los vecinos de la zona las casas de la calle Taja comprobando comprobando que las viviendas abandonadas que pertenecían a IRCO SOL SL se encuentran en estado de abandono y en situación de gran sociedad se solicita informe desde la concejalía de sanidad a nuestra agente sanitario quien verifica la situación de insalubridad de las mismas y propone proceder de forma urgente al saneamiento de la zona y su posterior vallado lo propio se hace con la policía local quien corrobora dicha situación y agrega el comentario de vecinos denunciando la proliferación de ratas y ratones en la zona de dichas viviendas el 7 de agosto después de que los servicios operativos limpiaran todo el exterior de las viviendas se procedió a desinfectar y desratizar la zona y el 10 de agosto se realizó un plan de choque contra ratas pulgas y cucarachas en los exteriores de estos edificios que tanto molestaban a los vecinos pasado al área de disciplina urbanística paso a leer en qué estado se encuentra el expediente con respecto a los actuales titulares el expediente es el 00206 de 2015 de urbanismo y dice en relación con el expediente de disciplina urbanística arriba indicado relativo al estado de deterioro en el que se encuentran los inmuebles citos en calle Jerónimo Garriga esquina calle Lomilla Tebenarmadena Pueblo pertenecientes a la mercantil Irco Sol SL resulta lo siguiente según expediente de urbanismo 001108 del 2005 urbanismo con fecha 19 de junio 2006 se concedió licencia urbanística para construcción del edificio de 123 viviendas aparcamientos trasteros y zonas comunes conforme a proyectos suscritos por el arquitecto Antonio Luquez Navajas y Manuel Herrero Ruiz en esta sección de urbanismo y disciplina urbanística consta documentación final de dichas obras estando pendiente actualmente de finalizar la tramitación para la licencia de ocupación de las viviendas con fecha 5 de agosto de 2015 por el agente sanitario municipal se ha emitido informe del siguiente tenor literal se recibe denuncia verbal sobre la situación de falta de higiene de unas casas ubicadas en calle Jerónimo Garriga esquina con calle Lomillas de la Armadena Pueblo en situación de abandono en las que viven personas de forma ilegal con la finalidad de evitar problemas de sanidad a los vecinos de la zona y que la situación sea grave se propone proceder de forma urgente al saneamiento de la zona y su vallado para evitar que se produzca nuevamente la situación de ocupación por personas de la calle y la generación de suciedad con fecha 7 de agosto de 2015 la policía local emite informe del siguiente tenor literal que girada visita de inspección a la zona se confirma la denuncia formulada al observar cosas de basura y suciedad corroborando otros vecinos que en varias ocasiones han visto ratas y ratones además de estar las vallas de protección del perímetro caídas o se las han llevado en varias ocasiones han sido sorprendidos algunos chatarreros merodeando por los distintos edificios en busca de retos de hierro y aluminio se ha tenido conocimiento que mediante procedimientos de ejecución hipotecaria número 500 de 2013 seguida ante el juzgado de primera instancia número 3 de Torremolino se adjudicó en subasta los inmuebles citados concesión de remanente a Liceda S.A.U. y domicilio social en calle Otega de Gasset número 29 de Madrid que es la empresa que lleva el parque inmobiliario del Banco del Banco Popular a la vista de lo anteriormente expuesto y en la aplicación de los artículos 155 y 158 punto 1 de la ley 7 de 2012 de 17 de diciembre de ordenación urbanística de Andalucía y del artículo 38 del decreto 60 de 2010 por el que se aprueba el reglamento de disciplina urbanística de Andalucía y visto el informe del jefe de la unidad jurídica administrativa de urbanismo en uso de las atribuciones que tengo legalmente conferidas por la ley 7 de 1985 reguladora de las bases del régimen local y reglamento de organización funcionamiento y régimen resuelvo primero requerir a la mercantil Aliceda SAU para que en un plazo de 15 días adopten las medidas preventivas y realicen los trabajos necesarios para garantizar la seguridad de personas y bienes ante la situación provocada por el estado de deterioro de los inmuebles y ordenar la ejecución inmediata de los trabajos de limpieza tapado de huecos ventanas puertas etc vallado de solar y desalojo de las personas que ocupan los inmuebles dado que la situación de los mismos presenta una serie de peligros inminentes que obliga a adoptar medidas urgentes segundo advertir a la propiedad de la obligatoriedad de informar a esta administración que todas las actuaciones que se realicen en relación con los requerimientos efectuados tercero advertir a la propiedad que de no efectuar en un plazo concedido las actuaciones exigidas estas se llevarían a cabo por este ayuntamiento a través de los medios de ejecución forzosa previsto por la ley 30 de 1992 sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera incurrir por daños a personas o bien como consecuencia de la situación de hecho denunciada lo manda y firma el concejal delegado de urbanismo en Benalmádena el 22 de octubre de 2015 estamos en este momento a la espera de la cruza del recibo y para terminar le informo que sanidad sigue actuando en la zona para evitar la proliferación de plagas muchas gracias referente a la segunda pregunta de si ha sido estudiada la posibilidad por parte de este ayuntamiento de interceder la propietaria para que el mismo pueda ser utilizado como viviendas en alquiler de clases social pues decirle señalada que este edificio no tiene la licencia de primera ocupación las obras están sin finalizar pero le informo que ya hemos tenido una primera ronda de contactos con diferentes entidades precisamente con este fin y también para otros edificios de nuestro municipio muchas gracias señora Díaz señor Rodríguez referente al aparcamiento bueno al siguiente día de estar visitando la zona y con la necesidad tan grande de falta de aparcamiento pues decimos desde los servicios operativos una intervención rápida y suficiente para que pudieran entrar los vehículos es verdad que a posteriori nos han llamado porque estaban en los bajos algunos y hemos hecho la actuación no es la solución definitiva pero yo creo que estamos solucionando un problema real que hay ahí actuaremos porque se limpia otra vez muchas gracias muchas gracias señor Rodríguez bueno es importante en esa zona también porque es verdad que se limpia pero es triste ver que lo que hay dentro son bolsas de basuras y bolsas de basura de aquí quiero hacer llamamiento a los vecinos incívicos que no depositan las bolsas en el contenedor que muchas veces el problema lo generamos nosotros mismos todos deberíamos de un poco responsabilizarnos de eso pregunta número 15 ruego del grupo municipal vecinos por ver al madena sobre medidas para deficiencia en el parque Benamaina voy a resumir un poco hemos girado visita a la zona del parque de Benamaina la zona de Arroyo a la Miel la cual hemos encontrado deficiencia de todo tipo como en su zona jardinada como en su paseo adoquinado como la falta en casi su totalidad de rejillas que ocurre la conducción de agua valiente a acequia y bueno y eso ha producido caída de personas hasta ahora sin gravedad gracias a Dios también hemos observado que en calle Rubí por el paseo que hay por el pavimento que hay a través de un murito o un talud que hay cada vez que llueve se está reduciendo lo que es el paseo y bueno la cual aporto fotografía documentación de toda aquella zona el estado tan decorable que está y sobre todo las zonas tan transitadas y sobre todo ya lo diré más adelante por el paseo que por allí hacen niños y personas mayores ruego a todo ello que por parte de los distintos responsables de las delegaciones correspondientes giren visita a este parque que seguramente lo habrán hecho tomen nota de sus deficiencias y a ser posible procedan a realizar una limpieza y adentro inmediato del mismo un mantenimiento y conservación lo más continuado a esa zona acorde también con sus características la reparación o sustitución de sus arquetas rotas al igual que la colocación de rejillas o opción que puede haber alternativas sobre esas que analizan todo el desagüe del parque para así poder evitar esos daños que ya he comentado tanto de personas mayores y niños fundamentalmente y también a su vez que sean reparadas sus farolas y sus correspondientes luminales esperanzas señor Marín muy buenas señor Lara pues como no cabría de otra manera este equipo de gobierno acepta su riego y le informo que en el actual pliego de mantenimiento las acciones que se pueden exigir a la contrata son bastante limitadas lo que sí le puedo adelantar es que una vez que la nueva empresa se haga cargo de los mantenimientos aumentaremos el número de visitas de los profesionales de la contrata e igualmente cuando dispongamos de consignación suficiente con el nuevo presupuesto del 2016 pues el de este año estará agotado pues podremos acometer las diversas reparaciones que usted está manifestando en nuestro escrito y que también conocíamos y habíamos mostrado muchas gracias muchas gracias señor Lara pasamos pregunta del concejal señor Serrano Carvajal sobre incorporación de becarios al aislamiento bueno buenos días a los presentes bueno pues ya lo que a veces preguntarle sobre si desde el mes de julio hasta la fecha que es la que estamos ahora se ha incorporado algún alumno en calidad de becario y si en caso afirmativo en qué en qué condiciones y en qué departamento se han se han incorporado dos uno en asuntos sociales y otro en sanidad se están como prácticas curriculares es decir literalizan su carrera y son no tienen ningún coste para el ayuntamiento muchas gracias pregunta número 17 del señor concejal Serrano Carvajal sobre limpieza de cauces y arroyos del municipio yo creo que todos sabemos que la limpieza de los cauces y arroyos de los municipios en este caso el municipio de Benalmádera es competencia propia de la Junta de Andalucía y teniendo en cuenta la fecha en la que nos encontramos y los problemas que todos los años nos suele ocasionar las lluvias y como en estos últimos días a veces torrenciales que hemos recibido lo que sí le queremos preguntar a la corporación si tiene algún plan para limpiar con fondos propios o con trabajadores del ayuntamiento dichos arroyos o los cauces que más lo necesiten porque hay unos que pueden afectar más a los vecinos que otros Señora Corpés Sí Mira, decirte que a principios del mes de septiembre empezamos con las inspecciones de los cauces precisamente en previsión de su limpieza de lo que podía pasar como pasaron otras temporadas se ha hecho una pequeña intervención ya en Arroyo del Pantano ¿vale? y el lunes este pasado estaba previsto también que se siguiera con esa intervención en su curso final pero con la lluvia se suspendió y están hoy y probablemente este mañana también con servicios operativos están haciendo el desbroce de la vegetación y una vez que se termine con ese desbroce porque también hay un problema en el muro al final del tramo en el muro de una urbanización en fin tenemos los informes de los técnicos que nos dicen que es lo que vamos a ir haciendo en cada cauces una vez que terminemos con este arroyo pasaremos a Arroyo de la Vega que es el siguiente que también plantea ciertos problemas y conforme vayamos solventando esto lo que se está haciendo es inspeccionar el resto de Arroyo pero se están empezando por los más urgentes los que tienen una situación peor bien pregunta número 19 no perdón 18 del señor concejal Serrano Carvajar sobre contratación de nuevos trabajadores municipales bueno pues en el mismo sentido que el anterior se ha formulado con respecto a los becarios si nos pueden informar si desde el mes de julio hasta la fecha se ha procedido a la contratación de trabajadores para el ayuntamiento y en caso afirmativo que nos informen a qué delegaciones o departamentos han ido a realizar las funciones para las que han sido contratados no se ha hecho ninguna contratación lo que se ha tirado es de la bolsa en aquellos casos de enfermedad lo que se hace habitualmente el refuerzo que se hizo en servicios operativos que se contrató durante un mes o dos del verano para limpieza pero que contratación contratación ninguna son todo tirar de las bolsas que había cuando había un exceso de trabajo o había algún problema si tiramos de la bolsa tenemos que hacer un contrato al trabajador en lo más amplio de lo que es la palabra es decir si tiramos de la bolsa hacemos una contratación pues si ustedes lo tienen a bien nos facilitan yo le pido el informe a personal sin problema ninguno lo que te digo que es el día a día una situación por una baja vale vale las saltas a la seguridad social sin problema sin problema muy bien pregunta número 19 del señor concejal Serrano Carvajal sobre el nuevo plan de empleo municipal bueno pues hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de un plan de empleo que se va a realizar a través de la delegación si no me equivoco de bienestar social se va a gestionar a través de ahí bueno y también acompañando a esta noticia pues podríamos leer que se ha hecho ya un planning de trabajo con obras y necesidades de reparaciones pequeñas reparaciones que se van a hacer en las distintas calles del municipio pues solicitando lo mismo que nos informen si tiene bueno que nos informe o que nos faciliten la información perdón que nos faciliten donde se van a realizar dichas obras en que calles y en que consiste señor Rodríguez si como usted bien dice su pregunta en concepto dice cuando finalice todo el proceso de selección de personal porque claro no es lo mismo un tipo de cualificación de personal que vaya a venir a los servicios operativos y en función de lo que puedan realizar para algún tipo de actividad o a la remota primero decirle que se cubren dos objetivos uno que es muy importante para este tipo de gobierno que es el tema del empleo 64 vecinos y vecinas del municipio en situación extrema van a dejar de estar en el paro durante tres meses sabemos que ni mucho menos es la solución pero si tenemos una sensibilidad y una conciencia y creemos que es importante aunque fuera uno pero en este caso son 64 vecinos y vecinas que van a trabajar durante tres meses decir que estamos trabajando coordinados desde urbanismo desde personal desde bienestar social y desde servicios operativos para realizar actuaciones actuaciones hay muchas porque hay deficiencias el pueblo es muy grande y tenemos previstas pues más de 40 una que puede ser novedosa e interesante por la implicación que significa de los colectivos empresariales de Gran Mádena en la mesa de turismo a decisión de uno de los directores de los hoteles de un hotel en concreto nos planteó de que ellos más que el dinero que le íbamos dar de subvención por el tema de la basura le interesaba más que tuvieran todo lo que son las zonas del pueblo porque tuvieran mejor que de lo que están y se abrió la posibilidad de que ellos iban a poner el material y nosotros poner el personal eso lo estamos viendo porque eso es la verdad que daría la posibilidad de hacer muchas cosas ahora tengo aquí el listado pero no me atrevo a decirlo porque yo creo que las cosas hay que decirlas cuando realmente se vayan a hacer no vender humo porque se pueden crear expectativas pero hay muchas urbanizaciones hay muchas barriadas donde queremos actuar porque hay deficiencias pero lo que sí quiero terminar diciendo con los dos objetivos claros los objetivos claros es primero el tema del empleo y el segundo que ese empleo repercuta en el beneficio del pueblo para mejorarlo en eso estamos trabajando y cuando lo tenga será un placer pasar bueno bueno y si va en relación al plan de empleo si no le digo si no por el plan de empleo no sobre la pregunta que le he hecho no hay ningún tipo de polémica ni nada la pregunta va formulada en este sentido porque ya le digo nos hacemos eco del mismo artículo al que usted ha podido comprobar y por eso va en este en este sitio entiendo y comparto mucho de lo que usted me acaba de decir y en el segundo y ya para finalizar sobre este tema lo mismo ya se le dijo y ya lo hicimos público en el anterior en el anterior pleno no solo se hizo público sino que lo hemos llevado a cabo es decir el empleo es una parte importante de las más importantes también para el partido popular y ya nos ofrecimos en colaborar en cualquier sentido para apoyar cualquier plan tanto propio como de cualquier otra institución que pueda beneficiar a los partidos de la manera Muchas gracias señor Serrano esto también ya da respuesta a su pregunta que me dice en el último pleno sobre qué planes de empleo teníamos previsto bueno en parte va dando respuesta y la siguiente pregunta es la pregunta número 20 del señor concejal Serrano Carvajal sobre el nuevo plan no la 21 la 20 la 20 sobre limpieza de escombro de la subida de la cementería de arreglamento bueno yo imagino que lo tendrán previsto también pues ya que tenemos en unos días tenemos la celebración del día de todos los santos y se prevé una afluencia bastante importante de vecinos a los cementerios pues en la subida de lo que es el cementerio de Arroyo de la Miel una vez que pasa el puente en sentido ascendente en el margen derecho pues hay gente que está acostumbrada a verter allí escombros el ruego va en el sentido de que se mande alguien de los servicios operativos o como ustedes crean que tengan que actuar y se limpie esa zona no solo lo que es la zona del margen derecho sino todo el lateral hasta lo que es la parte hasta lo que es la parte de la entrada de la urbanización Sí decirte bueno hemos estado allí viendo y es verdad que están los escombros pero decirte que aquello está en el terreno municipal de Torremolinos y a pesar de eso también decirte que ya hemos hecho las gestiones necesarias para instar a Torremolinos a que nos quite cuanto antes Además de verdad que yo he hecho en la subida en el margen derecho en una parte que es lo que nos divide el municipio por el cauce es Torremolinos El ruego que yo les hago de limpiar aquello porque es verdad que a pesar de ser Torremolinos es una zona de uso prácticamente exclusivo de nuestros vecinos Es poco lo que hay allí creo que enviando los servicios operativos nuestros podemos limpiar la zona y damos una imagen a nuestros vecinos a pesar de ser un tramo que hay allí un trozo de aquello es tierra de parte de Torremolinos No cuesta ningún trabajo enviarlo a pesar de eso Pero muchas gracias por el ruego Sí Vamos ya tenemos previsto a través de la concejala de sanidad y cementerio un plan como puede ser de otra manera para la celebración del día de los centros difuntos Estamos arreglando los temas de los cementerios porque vamos la competencia de la concejala que nos ha pasado unas actuaciones que estamos ya realizando los servicios operativos llevamos ya días trabajando en ellos y los caminos es verdad que hay que dejarlos decentes y estamos en ellos vamos sin ningún problema deshacer Pregunta número 21 del señor concejal Olea Frita sobre carteles publicitarios en el mobiliario urbano Sí, buenos días a todos y a todas hemos observado durante los últimos meses la presencia tanto en Farolas como en el resto de los mobiliarios urbanos de numerosos carteles publicitarios de eventos algunos realizados fuera del municipio que están inundando nuestros viales generando una sensación de descontrol y suciedad estos elementos publicitarios están sin ningún tipo de control orden y respetando las ordenanzas municipales por otro lado observamos como por parte del ayuntamiento existe una leititud en dar respuesta a esta problemática dejando algunos carteles colocados varias semanas llegando incluso en algunos casos a algún mes no entramos a valorar la necesidad o importancia de divulgación de dichos eventos que es algo obvio pero entendemos que la publicidad se debe realizar de manera ordenada respetando las normativas vigentes y en su caso ingresando a las arcas municipales los conceptos de tasas oportunos hemos apuntado algunas fotografías que constatan la situación expuesta anteriormente por lo tanto exponemos las siguientes preguntas ¿tenían los eventos publicitarios en las fotografías permiso o licencia municipal? en caso negativo ¿por qué se han producido y siguen produciendo retrasos importantes en la retirada de estos carteles presuntamente legales? ¿tiene este equipo de gobierno algunas medidas a tener en cuenta para resolver dicha problemática? Muchas gracias Muy bien ¿se halla llama? Sí Gracias Antes de nada quería comentarte las fotos que mencionas a mí no me han llegado No Bueno las incluimos junto con las preguntas que están grabadas Uno es el evento de Lablet que es en Málaga y otro es el de la American Motor Show Vale Estupendo Estamos en ello Sobre el American Motor Show por ir también un poco ya que son tantos aquello se procedió a la retirada alguno se ha podido quedar retrasado eso depende también como bien sabes de servicios operativos lo normal y se les ha instado a que vayan retirando los que están más anticuados y luego respecto a este último que es el outlet a la delegación también les sorprendió de repente ver el pueblo totalmente inundado y entonces se dio aviso a la policía y ellos abrieron un expediente no solamente sancionador sino que además a la empresa que en este caso es Gesimar que está cita en Mijas ya se le han pasado algunas sanciones al respecto unas cuantías bastante generosas que esperemos que entre en nuestras arcas con la prontitud que corresponde se ha incluso incluido se ha podido identificar a las personas que han realizado esto sobre que se esté tardando en retirar algunos de estos carteles algunos en los servicios operativos ya los han retirado en cualquier caso como bien tenéis que saber vosotros que ya habéis estado gestionando estas cuestiones en años anteriores la legislación es garantista entonces hay determinados expedientes que hasta que no se abren no tienen un periodo de desarrollo y es a partir de que se llegan a esas resoluciones que se puede terminar de retirar el resto de carteles se retiraron algunos si es verdad y el resto que quedan estamos pendientes de que el expediente corra los tiempos correspondientes que así como está recogido en la ley y en la ordenanza y en cuanto a las medidas te puedo decir que por un lado está una medida que tomamos hace ya algunos meses que es dedicar a la policía local a estar pendientes y vigilantes de las ordenanzas entre ellas lógicamente las referentes a vía pública anuncios públicos y otra es pues bueno hemos vuelto a hacer desde la delegación de vía pública un requerimiento verbal a servicios operativos para que cuando le lleguen las notificaciones puedan y hagan la retirada en cuanto antes le sea posible y además se les ha pedido que toda la cartelería que no es la que es tan señalada como es esta que tenemos colgadas en las farolas y en las esquinas y todo eso sino las que se pegan directamente en las farolas o en los casetones de los semáforos o en las puertas de los transformadores que los servicios operativos cuando pasen en su limpieza diaria de las calles pues retiren esos carteles porque evidentemente la limpieza del pueblo empieza por unas paredes y por y por todo que esté en condiciones Muchas gracias ¿Quiere comentar una cosita? Sí Sí, nosotros de los servicios operativos estamos de la policía local el día 23 en la vía de Tamar estuvimos retirando cartelería que había y en ese momento había un furgón blanco sin nombre ninguno se llamó a la policía y se terminó de momento se le retiró todo el material que llevaba y por lo que yo me dice el técnico correspondiente hay una sanción de 6.000 euros ¿Vale? Bien, pregunta número 22 un ruido del señor concejal Ole Azurita sobre medidas de limpieza del parque de la limonera Sí, muchas gracias Vecinos de Benalmádena Pueblo se han puesto en contacto con nuestro grupo municipal para trasladarnos quejas sobre mantenimiento general y limpieza del parque de los limonésitos en la vía de Chorrillo Nos trasladan que las labores de limpieza son escasas e insuficientes teniendo un serio problema con la presencia de excrementos de animales generando malestar tanto en vecinos como también en comerciantes próximos a esta instalación Por lo tanto un ruego para que se mejore que se pique el servicio de limpieza y recogida de excrementos en el parque de los limones ¿Quién es el señor Marín? Sí Señor Olea pues acepto el ruego como no puede decir de otra manera y le quiero informar de que según los servicios municipales de parques y jardines las labores que se desarrollan en esta zona son las habituales no obstante en próximas fechas vamos a aumentar esa presencia la presencia la vamos a aumentar ¿de acuerdo? Por otro lado también en lo que respecta a la posición de la presencia de los perros en este parque de los limones la policía ya recibió hace algún tiempo instrucciones por parte de esta generación para que se impida la presencia de los perros aparte también se le van a dar las órdenes necesarias para que se aumenten los controles y los seguimientos que hace la policía sobre los perros y si hay algún tipo de excremento y demás pues también se han anunciado aquí en lo vea Gracias Muchas gracias Muy bien Punto número 23 ruego del señor concejal Olea Zurita sobre medidas sobre medidas al estado de elementos del parque de la Paloma Sí numerosos vecinos y usuarios del parque de la Paloma se han puesto en contacto con nuestro grupo municipal para trasladarnos las quejas sobre el estado de varios elementos que conforman un parque biosaludable encontrándose en muy mal estado Ajuntamos fotografías que constatan bueno pues la situación de mismo que esperamos que hayan llegado al delegado oportuno y rogamos que se proceda bueno pues a reparar lo antes posible Bueno señor Olea no solamente son los biosaludables los que están desegredados también los que son en un modelo embarcaderos hay deterioro de lo que las rayitas y demás de hecho no se puede acceder y en respecto a todo esto ya se 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 solicitó información a los municipales de las gestiones que se están haciendo con la empresa suministradora que puso estos elementos dado que según estos servicios todavía están todos estos objetos están en periodo de garantía y en consecuencia me dicen a mí me dice el técnico pues que no debemos de sufrir estas reparaciones con que comprenderá y compartirá y de otra manera lo que se le puede decir que estamos haciendo las gestiones para que todos sabemos lo que cuesta que sea la valenda suministradora de electricidad cita en ronda del Golfo Este encontrándose en una situación muy peligrosa entendiendo que no corresponde al ayuntamiento dicha reposición durante la pasada legislatura conseguimos desde el servicio operativo unas excelentes relaciones con la empresa para coordinar dichas actuaciones fruto de ello se han reparado muchas arquetas peligrosas y la verdad se siguen realizando por lo tanto agradecemos ese esfuerzo se adjuntan las fotografías aportadas por los vecinos y simplemente rogamos que se señalice el lugar y luego que se ponga en contacto el protocolo de actuación con la empresa Endesa si, totalmente lo aceptamos aparte de la foto lo hemos visto en sitio y decir que ya se lo han mandado otra vez a la empresa de que lo arregle si quiere te doy los justificantes de haberlo se lo mandado y es verdad que ponemos los huevos pero es verdad que los quitan pero bueno tendremos que seguir poniéndolo porque supone un peligro ¿vale? muchas gracias señor Rodríguez pregunta número 25 ruego del señor concejal Ole Azurita sobre el requerimiento al concesionario de parcela de hamacas en Fuentes de la Salud sí bueno varios vecinos usuarios de la playa Fuentes de la Salud nos trasladaron a nuestro grupo municipal que tanto trabajadores junto a los cargos políticos se presentaron un día de playa mediodía en pleno mes de agosto a requerirle al concesionario de la parcela de hamacas a que retirase varias de ellas dando una mala imagen a los usuarios de la misma tanto vecinos como visitantes que se encontraban allí presentes entendemos que se debe de vigilar por el cumplimiento de las concesiones pero entendemos que al menos se deben realizar de otra forma más discreta y sin generar una mala imagen turística o violenta para nuestro vecino por lo tanto pues lanzamos esa información que nos han mandado los vecinos y simplemente si se puede realizar de otra manera que un poco no alarme tanto a vecinos como a visitantes puesto que digamos la persona que debe de ajustarse a ley es el concesionario para cuidar esa imagen sin tener la corteza si mira yo quería brevemente contarte las actuaciones que tuvimos en ese sentido para que no te quedes con la parte final con la punta del iceberg mira el 23 de julio recibimos copia de la denuncia que gira el SEPRONA ¿vale? tras la inspección que hace el 2 de julio con los incumplimientos de los concesionarios de fuentes de la salud ¿vale? estamos hablando de un incumplimiento por exceso en ocupación de parcelas de más de 300 hamacas ¿vale? en esa notificación que nos hacen de la denuncia nos requieren para que nosotros actuemos como es lógico los que tenemos la obligación de actuar y hacerle cumplir con las autorizaciones es el ayuntamiento entonces ese mismo día hacemos el primer requerimiento a los hamaqueros para que se ciñan a la autorización que tienen para que reduzcan el número de hamacas ¿vale? 23 de julio en los siguientes días baja el técnico para ver si cumple con lo que le hemos pedido y el 30 de julio le volvemos a notificar exactamente lo mismo entonces ya en esa notificación le decimos que bueno que nos va a venir una sanción la sanción de la Junta de Andalucía nos la pone al ayuntamiento y le advertimos que se la vamos a girar a ellos cuando nos venga la denuncia que por lo tanto que por favor que cumplieran con el requerimiento el 10 de agosto recibimos un escrito de la Junta y te leo textualmente en el plazo de 10 días se insta al ayuntamiento a ejercer sus competencias municipales relativas al control de la ciudad de las correspondientes instalaciones que en cualquier caso deberán ajustar la superficie realmente ocupada a la declarada en el plan de explotación de servicio de temporada tras lo cual se deberá informar a la delegación territorial de la consejería y ordenación del territorio en fin lo que nos piden es un informe nos instan a que en 10 días volvamos a visitar y hacer un informe sobre la situación de esas hamacas en esos días bajo hablo con ellos hablo con el señor Villafaina tenemos una reunión les explico el SEPRONA volvería a ver si verdaderamente han cumplido y nosotros con nuestro informe tenemos que verificar la situación les pido que por favor cumplan con las autorizaciones porque el SEPRONA va a volver y nosotros tenemos que hacer un informe diciendo la situación y tenemos que pasarla a la Junta bueno pues el 14 de agosto pues se vuelve a hacer la inspección por los técnicos y salga en la misma situación entonces ya el 26 de agosto pues no nos queda más remedio que mandar a ser bueno previamente llega la policía verifica que siguen en la misma situación entonces mandamos a servicio operativo a que retire las hamacas estamos esperando la sanción porque no han cumplido entonces creo que hemos sido pacientes y que hemos actuado dentro de nuestras posibilidades con bastante no sé con bastante paciencia creo yo entiendo yo y además a un nivel en función también al incumplimiento y a la desobediencia sobre todo ¿vale? claro muchas gracias valoramos mucho las actuaciones por parte de las distintas delegaciones pero bueno el sentido un poco del ruego no es eso lo valoramos sabemos de que hay que estar encima y que todos tenemos que cumplir la ley lo único es que se hizo a una hora en la cual la playa estaba completa y esas hamacas que eran ilegales o estaban en un sitio que no le correspondía estaban ocupadas por usuarios te garantizo que no se levantó a ningún turista eso fue vamos se estuvo visitando de hecho creo que no se retiró ninguna hamaca porque estaban ocupadas entonces se intentó coger algunas de las hamacas que estaban vacías pero en ningún momento porque era una orden o sea ni la policía podía levantar ni podíamos dar esa imagen te garantizo que no se levantó a ningún usuario de la hamaca entonces sí que se hubiera liado se hubiera dado una mala imagen te garantizo que no se levantó a nadie además estaban los técnicos estaba personal de confianza mío gente de playas y la policía en ese día para eso bueno nosotros la versión que tenemos los vecinos es distinta pero bueno al fin y al cabo bueno es un hecho que debe de calar en la sociedad debemos de cumplir la ley y simplemente si se puede realizar de otra manera no lo sé si a primera hora de la mañana cuando el hamaquero está colocando las hamacas se le puede llegar con la policía y retirarlo con servicio operativo y no hacerlo a esa hora que bajo nuestro punto de vista y la de los vecinos pues entienden que ha sido un poco violenta pero agradecemos y valoramos mucho su acto entiendo que la versión que usted tiene es la del concesionario que evidentemente defiende sus intereses y ahí se ha intentado actuar con la máxima diligencia con la máxima pulcridad y hombre entiendo que si no pulcree con las ordenanzas y con la ley y se le exige una y otra vez cuando llega la cuarta vez es como el conductor que va a 200 constantemente por la carretera le puedes advertir una vez la segunda la tercera al final tienes que acabar poniéndole la sanción pero bueno vamos a la siguiente pregunta pero para nada ha sido un concesionario ha sido un vecino y si quieren pues le paso el contacto le paso el contacto con todos los vecinos y se lo pueden hacer si pues se lo pica por favor que no hay nada ahí venga pregunta número punto número 26 ruego del señor concejal oleazurita sobre deficiencia de servicio en calle Posido sí varios vecinos residentes en una torre quebrada y más concretamente en calle Posido nos han trasladado al partido popular varias deficiencias de mantenimiento que necesitan una pronta actuación por parte del gobierno actual entre las deficiencias se encuentran la falta de madera que componen el vallado de protección por el arroyo encontrándose algunas tiradas en las proximidades también la ausencia de tapas en las arquetas del puente acumulación de piedra de acera y una señal que no ha incluido en el ruego una señal de tráfico que también está tirada en el suelo se apunta la fotografía y simplemente el ruego es para que se pueda atender lo antes posible señor oleazurita nuevamente le agradezco su interés indicándole que ya se dieron las instrucciones necesarias para reponer este vallado pero desgraciadamente volvemos a la falta de consignación para poder hacerlo este tema tengo previsto que quede sobre un poco los nuevos presupuestos y en cuanto al tema de las arquetas ya se le dio parte a Endesa para que proceda a la restitución de las miembros ¿vale? muchas gracias muchas gracias pero si en el vallado sobre todo lo más peligroso se puede poner algún dispositivo o alguna señalización por parte de... es que se pusieron una cinta que ha durado un 24 horas se pusieron hace 72 horas y después ya desconozco lo que es... como una valla una valla gracias muy bien pregunta el punto número 27 ruego del señor concejal a la hora azulita sobre retirada de base de farola en calle Las Flores Sierra Mar sí bueno varios vecinos residentes en los aledaños cuando en calle Las Flores como Sierra Mar se han puesto en contacto y bueno pues nos han trasladado varias fotografías donde es que es verdad que existe un peligro importante de la base de una farola que ha sido retirada y bueno pues simplemente para que se tenga en cuenta o se señalice hasta que no se pueda revirir ya estamos actuando fue motivada por un accidente de tráfico ya se ha puesto el anclaje y vamos en estos días a poner la farola muy bien el punto 28 entiendo que se respondía anteriormente pasamos al punto 29 ruego de la concejala Macía Guerrero sobre las cesiones de locales municipales a asociaciones durante nuestra etapa de gobierno del partido popular estuvimos preparando la cesión de espacio para las asociaciones ASIS ABAD y Asociación Española contra el Cáncer en las antiguas instalaciones de asuntos sociales al igual que en Mar del Sur para la asociación AFESOR dicha cesión contaba con los informes municipales favorables y también las asociaciones pues se han puesto en un contacto con nosotros porque es de prioridad lo necesitan para algunas actuaciones que tienen que hacer y el ruego va pues para que sigáis la medida de lo posible lo más posible que podáis que se hagan efectiva esa sesión de espacio para dicha asociación pues por supuesto acepto el ruego y me grato comunicarles que ya está bastante avanzado porque aquí ya quedan los últimos pasos sobre todo en el caso de la sede de asesor del Mar del Sur ya que está más que demostrado que lo necesitan para el desempeño de su función muchas gracias muy bien perdón punto del orden número 30 pregunta de la señora concejala Cifrían Guerrero sobre la ocupación ilegal de la Plaza de Toros pues únicamente que desde hace desde hace tiempo vemos que hay un ocupa o había un ocupa en lo que es la Plaza de Toros y se ha hecho algo para poder desalojarlo muy buenas señor Cifrían pues han sido dos hubo uno este verano que cuando bueno nuestra policía local acudió giró visita y el hombre pues se fue ese mismo día pues estaba preparando para que se había encontrado un alquiler y eso fue este pasado verano y ahora en estos últimos días pues un señor ha venido ocupando también este espacio y lo y también lo lo abandonó hace un par de semanas al parecer porque encontró un trabajo la policía de hecho ha pasado tres veces más y me dice que sigue el candado y chao sigue la la cadena puesta y lo que queremos ahora es hacer poner un cierre mucho más hermético para el mismo para que pueda acelerar y en cuanto a este equipo de gobierno pues ya para la Plaza de Toros pues se están barajando múltiples se están contemplando varias varias soluciones desde hacer un museo un taurino a lo que es un mercado con estamos barajando muchísimas muchísimas opciones ahora mismo y en esa misma ubicación el otro día hubo un accidente se ha roto lo que es el rótulo de entrada de la Madena Pueblo ya le han dado y demás falta nada más que ponerle faltan las letras ¿no? sí eso se ha dado parte con el tema del gobierno se está esperando ya que la reconozcan esto muy bien pregunta número 31 de la señora Conferrala Quifrían Guerrero sobre el cierre del camino público en camino real de Controla esto va en relación a bueno se han puesto en contacto con nosotros varios vecinos sobre todo los vecinos que han sido afectados por esto ya anteriormente cuando nosotros gobernábamos hay un señor que es propietario de uno por todos conocidos el complejo que hay en las inmediaciones y este señor cerró de la noche a la mañana un camino público y puso una piedra de muy gran tamaño que nosotros retiramos porque no se lo notificamos a este señor como debidamente marcan las pautas administrativas se lo notificamos y al no hacerlo ellos lo hicimos nosotros subsidiariamente a través de los servicios operativos ni más ni corto ni perezo eso ha vuelto a hacer lo mismo ha vuelto a colocar unos pedruscos en la entrada e impide el acceso a terrenos y a una a un inmueble de un particular residente en Belal Madena que si ha hecho algo respecto al equipo de gobierno bueno primero si tenemos conocimiento y ya nos hemos puesto en contacto con él instándole a que a que retire las piedras lo antes posible y si no haremos como vosotros lo retiraremos nosotros pues le ruego que pase a ese señor de los complejos hoteleros del Holiday que por favor le pase la factura de lo que nos supone a nosotros su capricho de cerrar constantemente un camino público de toda forma vamos a intentar solucionar ese problema ya definitivamente tenemos una reunión a varios bandes vamos a intentar solucionarlo definitivamente y a ver si ya deja de cojar dinero evidentemente nosotros hemos tenido conocimiento del cierre del camino la semana pasada e iniciar un procedimiento administrativo como usted bien dice no tarda un tiempo entre que se envía se comunica plazo de regaciones entonces nosotros por mucho que quisiéramos actualmente materialmente quitar esas piedras se nos van a ir 20-25 días hasta poder en caso contrario lo quitaríamos bajo nuestro coste y al final pues la gente vamos a intentar tener todas las garantías legales creo que usted haría lo mismo que lo hicieron en su día así que pasamos a la siguiente pregunta pregunta número 32 de la señora concejala Cristian Guerrero sobre retirada de contenedores de reciclado en calle Velázquez si se ha puesto en contacto con nosotros el presidente de la asociación de vecinos de Puente de la Salud señor Andrés y nos ha dicho que hay unas quejas ciudadanas en la zona porque se han retirado los contenedores de reciclado que había ahí en la altura los primeros números de lo que era en la calle Velázquez hombre no entienden como se les está según me dice como se les está multando por el tema de las podas y por otro lado nosotros estamos quitando y estamos entiendo lo que es el reciclado de los residuos que porque se ha retirado y además que tienen que desplazarse hasta la zona baja del Hotel Palmasol donde está la isla esa que hay en el mismo puerto y hombre le supone un incórdio y porque se ha retirado y que en alguna medida pues el movimiento de estos contenedores de recogida selectiva que usted menciona pues y que viene aquí en su escrito viene motivado porque se ha producido una distinción de los cables del tendido eléctrico del tendido eléctrico han bajado se han distendido y de esta manera esa altura impide que el camino en pluma pues recoja estos contenedores pues se han retirado de forma momentánea ya se ha avisado a la compañía administradora para que los soluciones y el movimiento van a volver al mismo sitio al mismo lugar los controladores que hemos logrado de otra manera gracias y en pregunta número 33 de la señora concejal Aziz Frián Guerrero sobre la participación en la mesa de turismo desde que se ha iniciado la presente legislatura no paramos de oír constantemente casi toda la semana de que es el equipo de gobierno más transparente que ha habido en la historia de las maras es algo inédito pero hombre vemos algo también que nosotros nos deja un poco atónitos porque vemos que hay otros representantes políticos en ciertos foros y en ciertas mesas y nosotros pues estamos ausentes en lo que es la mesa del turismo nos gustaría que con esa larga de transparencia y de consenso pues también alguien algún representante del partido popular pueda participar en la mesa del turismo al igual que participan otros miembros de la oposición como el señor de Ciudadanos entonces nosotros como oposición también queremos o alguien de Podemos los señores de Podemos también están que también son miembros de la oposición nosotros queremos también participar que ruego si se nos puede dejar Mira Concha te voy a explicar cómo funciona la mesa del turismo y quiénes la componen como es que has preguntado aquí que si los concejales que acudieron eran profesionales del sector turístico hacen una serie de preguntas en relación a las profesiones de los concejales la mesa la componen por un lado los profesionales del sector turístico como pueden ser representantes de agentes de viajes de centros de ocio de hoteleros en general esos son los profesionales del sector turístico la forma la concejala de turismo que en este caso soy yo y tengo la profesión que tengo que nada tiene que ver con el sector turístico y el presidente de la mesa que tiene la profesión que tiene que es el señor alcalde que la preside ¿vale? esa es la mesa del turismo hasta ahí se está continuando con el mismo criterio que tenéis vosotros cuando gobernabais con la composición de la mesa del turismo que es la oposición excluida entonces no sé por qué ahora tiene que cambiar ese criterio ¿qué hacían los demás concejales en esa primera convocatoria en esa primera reunión de la mesa del turismo? participaban como invitados como invitados según el orden del día que llevábamos a esa primera reunión porque tenían algo que decir porque tenían algún proyecto que proponer y por eso estaban invitados como por ejemplo uno de los puntos del orden del día era hablar de la limpieza de embellecimiento por eso vino Salvador se expuso el proyecto de la hacienda litoral por eso vino Oscar y en general los que estuvieron tenían algo que decir algo que proponer entonces que no sean miembros de la mesa del turismo o los que no estén dentro de la mesa del turismo eso no quita para que si algún concejal de cualquier grupo quiera presentar algún proyecto alguna iniciativa alguna idea nos la traslade la mesa del turismo la estudia y serán invitados para exponerla a esa reunión en concreto para la mesa del turismo ¿vale? entonces a partir de ahora le vamos a exponer una serie de cosas que nosotros hemos hecho con la anterioridad como equipo de gobierno y le ruego que cuando seamos invitados porque tenemos muchísimas cosas que poner o podemos aportar que no nos excluyan por favor ya he dicho que cualquiera va a ser bien recibido cualquier proyecto también me hubiera encantado que lo hubiera propuesto cuando lo lleváis vosotros pero que nosotros nos mandáis los proyectos los estudia la mesa del turismo y seréis invitados para exponerlos en esa reunión sin problema no me ha entendido ustedes están diciendo que los concejales de la oposición o los señores de ficta deberían opusieron algo por eso han participado en esa mesa claro la misma opción para todos propuestas o proyectos alguna iniciativa alguna idea nos la mandáis previamente y en esa os convocamos para esa mesa y la expone quien lo haya propuesto sin ningún problema señora señora mía pidió por favor que si se le pudiera dejar y le dijeron que no señora Cifrián no perdona es que entonces o no me he explicado bien o no te has enterado una cosa es formar parte como miembro de la mesa del turismo los componentes de la mesa del turismo tienen votos y toman decisiones esta mesa esta mesa del turismo nueva va a tomar decisiones por mayoría y eso lo componen los miembros que he dicho al principio los del sector turístico el señor alcalde y la concejala de turismo el resto son invitados para hacer propuestas para debatir plantear ideas pero no para tomar decisiones cada vez que se convoque nos invite no al revés al revés si tenéis algún proyecto o alguna nosotros lo llevamos a la mesa para estudiarla bueno pues entonces mi compañera que si le propuso poder participar como oyente o como miembro o como de la gana no se lo hemos explicado como representante político que representa a la gran mayoría de los ciudadanos que ha votado al partido popular le ruego que por favor tengan cuenta más claro no te lo puedo decir como miembro de la mesa no como invitada con un proyecto una iniciativa una idea fantástico nos la mandáis a la mesa del turismo la mesa la valora la considera y seréis invitadas a la reunión para que la expongáis sin problema pero no como no como miembro de la mesa para estar en todas las mesas en todas las reuniones por favor que nos haga usted saber las propuestas que ha presentado nuestro compañero de Podemos a la mesa del turismo pues si quiere te la cuenta terminamos aquí porque no hay demanda preguntas y respuestas y se acabó y no hay alusiones vamos a ver si usted quiere un proyecto turístico para ver al Mámena lo presenta lo estudiamos y viene un dielo y lo vende en la mesa de turismo me parece perfecto es lo que le ha dicho la concejala creo que eso está clarísimo ahora si usted quiere una mesa para participar para escuchar y para no aportar pues precisamente en turismo no la hay igual que ustedes la tenían y tampoco participaba la oposición no sé cuál es el problema ahora cuál es la diferencia si ustedes no abrieron el abanico a la participación qué problema tienen ahora con que la señora concejala decida que esa mesa tiene que ser para empresarios y profesionales del sector turístico es que no entiendo cuál es la diferencia es más en otras situaciones me estoy hablando señora Peña estoy hablando por favor vamos a respetar nuestro nombre de palabras es más en otras situaciones yo he considerado que si había alguien en el Partido Popular que sabía de turismo era el señor Adolfo Adolfo Fernández ustedes me dijeron que no era concejal ustedes me dijeron que en otras situaciones no te quiero decir me estoy hablando que no era concejal pero si hay alguien que entiende turismo dentro del Partido Popular y además ha sido concejal de turismo durante tres años es el señor Adolfo yo si ustedes tienen un proyecto y el señor Adolfo ustedes tienen a bien que venga y lo presente pues que venga y lo presente porque es que ¿quién de ustedes es profesional del turismo? nosotros somos políticos no somos profesionales del turismo ahí te dejaría y ya está y se acabó usted ha hecho la pregunta se la ha respondido por alusiones porque yo pregunté en una ocasión además le pregunté a usted y a la encarnación la señora encarnación cortés no, no nos va a dejar hablar porque no le interesa yo le pedí que me invitaran a la mesa y me dijeron que solamente formaban parte de la mesa profesionales y nos encontramos con la sorpresa de que en la primera mesa de turismo se invita a concejales de la oposición yo como concejala de la oposición pedí que se me invitara porque creo que no hubo una mesa anterior donde se estudiara y tenía propuestas de un concejal de la oposición con lo cual públicamente cuál ha sido su aportación a la mesa de comercio a la que fue invitada cuál ha sido su aportación qué ha propuesto usted en esa mesa de comercio dígalo aquí en la mesa de comercio hemos estado hablando de distintas cosas hemos participado todos en estas conversaciones y lo último que vamos a hacer es dar la ordenanza que se dinamice en condiciones que se hagan bueno se ha estudiado la ordenanza ha presentado alternativas a esa ordenanza no, la ordenanza la presentamos mañana dijo mañana la presentamos mañana la ordenanza que no, que queda claro si somos capaces de respetar un turno de palabra voy a dar un turno de debate nada más un turno de repitación solamente una cosita ya que por oposiciones sobre todo por parte de Ciudadanos fuimos invitados para presentar el proyecto de la santa electoral que para eso hemos estado trabajándolo y haciendo un seguimiento con diputación porque ahí también tenemos compañeros diputados nada más ya no volvemos más a la mesa de turismo simplemente porque teníamos que hacer esa como oposición no, que te calles coño yo he pedido la palabra el señor de García quiero hacer usted el favor de respetar el grupo de palabras tan difícil es entender eso no puede ser ningún trabajo tan difícil es mantener la vocación nada más tan difícil es normalmente no, venga señor Jiménez decidid que solamente hemos asistido a esta mesa de turismo para eso en concreto nada más ya no volvemos hasta que salvo que tengamos otro proyecto o se nos diga que presentemos algo perfecto pero no va a ser como una tónica general que el ciudadano esté participando en esa mesa de turismo ¿vale? es lo único señor García o señor Hernández había pedido la palabra sí bueno nuestra propuesta a la mesa de turismo como con tanto interés que tienen fue fue en fomentar los yacimientos arqueológicos de la costa en intentar poner en valor eso y fue una propuesta allí no votamos nadie propusimos eso y propusimos que el plan de dinamización del puerto el ayuntamiento tuviera algo que decir para cubrir las necesidades culturales del municipio y sobre todo de esa zona si a eso a usted le parece que yo he participado o bueno que mi grupo ha participado de una manera activa como eso bueno propongan ustedes y seguro que se le escuche como a todos los partidos políticos señora Peña bueno en contestación con lo que ha comentado el señor Jiménez que me parece estupendo pero a lo mejor para la senda litoral podría haber el partido popular también haber participado porque creo que también tuvo bastante participación en el estudio de ese proyecto solamente digo que en la primera mesa de turismo nadie había llevado un proyecto previo todos los que estuvieron allí presentaron allí propuestas pero fueron invitados a esa mesa el único que estoy diciendo yo pedí que se me invitara y me dijo que no directamente es lo único que he dicho bien vamos a ver la senda litoral yo y eso no voy a inventarme nada porque con algunos contestarán en la senda litoral hay una pregunta después la contestamos efectivamente vamos a avanzar por el orden del pleno porque si no nunca pregunta número 34 que todavía se respondió anteriormente pregunta número 35 de la señora de la señora concejal Recientemente hemos podido saber a través de los medios de comunicación las novedades que presenta la senda litoral estamos hablando del proyecto que en su día inició y redactó la diputación provincial a través de la SOFDE de qué forma va a discurrir su trazado es decir nos podría especificar por qué tramos y cómo irán mismos con quién y cómo se va a sufragar dicho proyecto y qué plazo va a estar listo para su ejecución estamos hablando del anteproyecto redactado por la SOFDE en colaboración con los técnicos de este ayuntamiento por dónde va a pasar lógicamente va a coger la franja es decir eso está dividido en cuatro teóricamente en cuatro anteproyectos cuando queráis vosotros o cualquier vecino de la Almadena se pasa por urbanismo y le explicamos específicamente cómo son los anteproyectos de la SOFDE y referente a quién va a el proyecto lo va a surragar lo va a pagar teóricamente la diputación lo único que nosotros hemos hablado con ellos es que como en el año 2015 han invertido en casi todos los municipios de la costa en esto de la senda litoral menos en el nuestro que a ver si es posible que los presupuestos del 2016 meten incluyen que hagan alguna inversión de estos cuatro que por lo menos incluyan uno o dos pero ellos son los que van a hacer la inversión ¿qué tipo de preguntas se obviaría si estuviéramos en la mesa del turismo? ¿y nosotros por qué no estábamos concha? ¿por nosotros por qué no estábamos? ¿no lo pedisteis? yo sí lo pedí para el puerto y se me negó también ¿se lo dejaría al señor responsable del puerto? no, señora alcaldesa se pidió también participar en una mesa de empleo ese día señora pregunta de la señora concejera Ciflán Guerrero por favor sobre el proyecto de infraestructura municipal en solar de la residencia Marimar sí como nosotros no estamos en la mesa del turismo los señores que ya nos ha dicho usted que no vamos a estar nos acaba de decir que no vamos a estar como miembro no como miembro no como invitada cuando presentéis un proyecto ya lo he dicho muy bien o hacemos la pregunta o pasamos a la siguiente señora Ciflán nos informan desde ahí porque sí tiene la suerte de estar en la mesa del turismo nos informan que un nuevo equipo de gobierno le ha anunciado la noticia de la posible demolición de la residencia Marimar de Unicaja para ejecutar en su lugar un nuevo proyecto de infraestructura por parte del ayuntamiento por favor si nos pudieran informar no solamente a nosotros que representamos a la gran mayoría de ciudadanos que han votado en estas últimas elecciones sino a los propios ciudadanos que vienen al pleno y a los que lo ven por televisión muchísimas gracias ¿te das cuenta que desde que han iniciado las preguntas tuyas el pleno se ha complicado? que antes era un pleno tranquilito y desde que tú has empezado se ha empezado a complicar el pleno es raro ¿no? pero bueno te contestaré te contestaré a lo que me has dicho vamos a ver en una reunión con la demarcación de costas nos hablaron de la posibilidad de que eso era un obstáculo que había allí y nos hablaron de la posibilidad de que entablaramos conversaciones con unicaja para intentar darle una solución a ese tema entonces lo que se dijo en la mesa fue que nosotros íbamos a empezar a hablar con unicaja a intentar buscar una solución lo mismo que me imagino que en los tres años habréis hecho vosotros intentar solucionar el problema pero de eso que hay algo fijo como quiere decirlo y nada se está intentando hablar con unicaja para buscarle una solución al problema pues a lo mejor o ellos se han explicado mal o tú los has entendido mal entonces eso no se dijo en la mesa del turismo y los señores de la comisión o de verdad bien pregunta número 37 de la señora concejal Cifrían Guerrero sobre rotura de semáforos en cruces de la franja costera pues si nos comentan varios vecinos y residentes de la zona también como director de algunos hoteles el problema que se presenta de los cruces semafóricos que han tenido ha estado por ejemplo del hotel a la ISA ha estado más de una semana roto se ha tenido que hacer hasta la vez de un cableado aéreo me pregunto pues cómo se está solucionando ese tema me damos una mala imagen pues bueno entendemos que las quejas de los residentes usuarios hôteleros sobre este particular ya que efectivamente se han producido diversas averías y la última semana también sobre todo el lunes después de la lluvia lo que sí le informo aquí a todos nuestros vecinos y a ustedes es que cuando salimos a la alcaldía en el mes de junio la deuda con la empresa que realizaba el mantenimiento era superior a 35.000 euros añadiéndose a esto que no existía consignación y que tampoco existía ningún tipo de contrato de mantenimiento desde esa fecha empezamos a trabajar para regularizar esta situación que se está supliendo por las deficiencias que había y estamos intentando hacerlo pues pagando parte de la deuda e intentando redactar un pliego de mantenimiento que queremos que salga más pronto que tarde para que se regularice de una vez por todas esta situación y no tengamos que estar dependiendo de favores porque es lo que nos está haciendo la empresa a día de hoy porque no no había consignación nos comienza que es una empresa de fuera del municipio de Granada siempre la ha hecho una empresa vamos es la misma que tenían ustedes no hemos cambiado la empresa ni nada y lo que sí vamos a sacar es un pliego que será público y la empresa que pueda optar y lo ganar pues se llevará la adjudicación y no sé si será una de Granada de Sevilla que era otra o de Málaga capital o de Madrid porque son varias las interesadas ¿de acuerdo? Y tengo varios varios ruegos y preguntas en boche que si la hago ahora o si la hago después Vale voy a dar las gracias porque por primera vez que lo que va a elegir la Tura han registrado usted las preguntas entonces los concejales tienen la posibilidad de responder bueno en el anterior el pleno la registraron pero tarde y no llegó al orden del pleno entonces bueno las preguntas que hagan intentaremos responder las que podamos y las que no podemos emplazaremos al pleno siguiente para responderlas para que los que no sepan la respuesta también a sus preguntas Vale vamos entonces con la pregunta número 38 del concejal Muriel Martín sobre la exclusión del Partido Popular en el Consejo de Administración de Mavesa Hola buenos días a todos simplemente decir bueno pues que en la opinión de Málaga el 18 del 7 de 2015 se pudo leer un artículo que decía el alcalde y leo tal cual el alcalde de Víctor Nava ha abierto por primera vez a todos los grupos políticos con representación en el consistorio la participación en los consejos de administración de las empresas municipales mi pregunta pues es la siguiente que yo sepa a día de hoy eso no es cierto eso no es cierto es igual que fue con el Partido Popular a día de hoy si mañana ustedes lo cambian pues no será igual pero a día de hoy que yo sepa ni el señor Lara de Vecinos por Benermadera ni el Partido Popular están excluidos del Consejo de Administración de Mavesa ustedes en el pleno pasado me dijiste y que me contestarían por escrito y todavía estoy esperando esa respuesta muchas gracias antes de responder señor Muriel le dijimos que íbamos a responder en este pleno ya hemos registrado la pregunta el señor Villazón le va a responder pero no por escrito no le dijimos eso vamos a ver en Mavesa como bien sabes tú es una empresa mixta siempre y por lo menos desde que yo soy concejal cuando nosotros gobernábamos nosotros estábamos en el Consejo de Administración cuando vosotros gobernabais estábais vosotros y nosotros estábamos fuera y así sucesivamente bueno entiendo que no se ha excluido nadie si lo que me quieres preguntar para evitarte que me lo preguntes el próximo mes es porque estás Ciudadanos que es lo que estás preguntando si es lo que quieres saber te lo voy a comentar voy hablando yo te lo voy a comentar Ciudadanos está allí porque cuando se hicieron los acuerdos para que este grupo apoyara al actual alcalde una de las cosas que nos pidieron era que para poder fiscalizar todas las empresas querían participar en los consejos de administración y estar en ese consejo de administración por esa sencilla razón nada más que eso eso te lo digo para que me permites que lo preguntes porque tú sabes de sobra escucho un segundillo sabes de sobra que en la empresa mixta participan en la parte privada y la parte pública y la parte pública es el equipo de gobierno ha sido así siempre desde que se ha creado Madesa y vosotros lo habéis hecho siempre y lo ha hecho todo el mundo por eso entiendo que no se excluya nadie eso no es la pregunta señor Uribe ya le ha respondido estoy contando el resto de empresas municipales señora Peña por favor si usted se refiere al resto de empresas municipales evidentemente hemos abierto la participación a todas las partes de los políticos pero en la empresa público mixta me deja terminar en la empresa público el sentido no se lo explico porque a nosotros no le ha quedado evidentemente claro el sentido que tiene tener al equipo de gobierno dentro de ese 50% y a la parte pública dentro de la parte privada dentro de ese 50% es que el voto que decide es el voto de calidad del alcalde entonces tener que decidir primero entre la parte pública y después ponerse de acuerdo con la parte privada hace poco operativo esa empresa municipal ese es el sentido y la razón por la que siempre por número simplemente por número por sacar adelante del ayuntamiento los acuerdos que están importantes para el municipio y por número siempre se ha considerado que era importante tener a los miembros del equipo de gobierno dentro de ese consejo de administración esa es la razón ¿te puede haberme contestado lo pasado? ¿Puedo contestar? No, esta es previa que me ha contestado algo y se lo voy a decir a todos los consejales si no, el señor secretario me diga cómo funciona oye, no ha cambiado la vida ¿cómo ha cambiado la vida? ¿cómo ha cambiado la vida? ¿cómo ha cambiado la vida? es que ahora no se va a poder hablar por señor Muriel por favor no ha cambiado la palabra respecto a lo que no hay preguntas no hay debate no está previsto en el reglamento de organización el debate está previsto por los asuntos de pleno resolutivo donde hay una exposición una lectura de dictámenes y un turno de palabra un turno y después en ruedas y preguntas se formulan y se contestan en esta o en la otra sesión le ha quedado claro señor Muriel pasamos a la siguiente pregunta no me ha contestado sigue sin contestar pregunta del señor concejal Muriel Martín sobre la barredora del área de limpieza vamos a ser educados por favor por respeto al resto de concejales ya le ha explicado estoy hablando yo por favor ya le ha explicado hable espera Víctor por favor que pasadilla señor señora García pregúntele al señor Lara y a la señora señora García que no estamos en ningún debate por favor y voy a llamar al orden por primera vez por favor vamos a mantener el orden dilo tú en carne en qué consejo ha estado para saber dónde pasa no por favor vamos a comportar pero visto pero ya la ha visto es que vamos yo sí por primera vez pero si no tiene preguntas ¿qué le van a echar? venga por favor vamos a mantener el orden por favor pregunta número 39 del señor concejal Muriel Martín sobre la barredora del área de limpieza dada la situación de la maquinaria asistente en el área de limpieza el Partido Popular arrendó una barredora de grandes dimensiones para hacer frente a la época actival y así poder afrontar la mayor afluencia de turistas y presentar una mejor imagen ustedes criticaron ese arrendamiento y esa es la máquina que ha estado salvando la situación este verano ahora tienes que devolverla creo que de hecho ya se ha devuelto y las que poseemos están todas averiadas ¿cómo tiene previsto la pregunta es ¿cómo tiene previsto el equipo del gobierno solventar esta situación para no volver a presentar la imagen tan desfasta de este verano con respecto a lo que la gente se refiere? la pregunta es que más de una primero quería preguntarte si es que está mudada de domicilio sigue viviendo en vera al madera o sale poco está estudiando alguna posición Eduardo ¿cómo puede tener la cara dura de decir que están todas las máquinas de barrero hombre claro es que me molesta es que son los trabajadores o sea que en vera al madera ninguna máquina funcionando hay tres todos los días y Muriel dice que están todas averiadas y me molesta porque una pregunta tan simple para preguntar de una máquina dice muchas mentiras que las voy a aclarar o usted se ha mudado del municipio o usted está teniendo su posición o algo no sale por el municipio ah no perdone señor alcalde no perdone es que me está faltando me está faltando respeto vamos a mantener el orden por favor vamos a mantener el orden por favor son ustedes capaces de mantener el orden usted dice tienen un mínimo de educación por favor señor Rodríguez espera un momentito que vamos a intentar zarjar el asunto son capaces de aguantar que el señor Rodríguez responda a la pregunta pero es que mire donde quiera a usted que le importa donde mire está respondiendo una pregunta es que yo no entiendo usted de verdad tendrá que mirar donde está señora García yo no he escuchado ningún insulto señora García es la misma retórica que ustedes utilizan a diario que utilizan en todos los plenos con esa mesa de turismo de la que han hablado es la misma retórica si son ustedes expertos en eso sí venga vamos a estar cerrando por favor gracias ¿tiene usted un mínimo de educación para respetar cuando le digo que tiene que no lo está demostrando no lo está demostrando que no lo está demostrando me sigo respondiendo mire ustedes alquilaron para tres meses de verano una máquina que costaba 19.965 euros y me imagino que lo hicieron siguiendo el criterio técnico porque usted y yo entendemos más bien poco pues ahora siguiendo el criterio técnico una vez que ha terminado la campaña actival hemos decidido que esas máquinas que estaban rotas dos máquinas que hay rotas ustedes están funcionando porque usted no las ve que ya estaban rotas no sé qué era que le he roto yo lo llevamos cuatro meses ustedes estaban gobernando anteriormente vale el arreglo 8.000 euros y hemos decidido en vez de pagar un alquiler de 6.000 euros 6.301 euros al mes pues con lo que nos ahorramos poder arreglar una de las máquinas que prestan el mismo servicio yo creo que esa respuesta se podría quedar ahí pero a mí me duele me duele por los trabajadores porque usted además entra en contradicción dice que la máquina que parece que era del PP no había salvado la limpieza y en un renglón más bajo dice la nefasta que el pueblo no estaba limpio le sigo diciendo lo mismo tengo los mismos empleados que tenían ustedes cuando llegaron respeten a los trabajadores que trabajan todos los días aunque se creen que ahora se esconden ¿ustedes le daban antes para que adelantaran más o qué? pues la vamos a hacer mira tenemos tres máquinas todos los días en la calle y vamos a arreglar las siguientes pero usted pone aquí cosas que duelen que le duelen a los trabajadores no a mí yo aguanto señor Muriel de verdad señor Rodríguez por favor la siguiente pregunta usted hace la pregunta y se le responde como usted vuelve a interrumpir una pregunta no lo deja hacer ninguna pregunta más en este pleno es verdad es que usted no está respetando no está respetando no lo respeta la democracia usted tiene que respetar un turno de palabra como todos sus compañeros señor Muriel por favor señor Muriel por favor vamos a mantener el orden del pleno no me parece no me parece lo que está haciendo a usted no le parece a usted le parece correcto saltar a hablar cada vez que a usted le interese eso le parece apropiado sin pedir el turno de palabras sin respetar el reglamento pregunta 40 pregunta 40 del señor concejal Muriel Martín sobre el acondicionamiento de la parcela municipal frente al hospital SAMI no me parece lo que está pasando aquí hoy pero bueno la verdad es que usted tiene que ser una pregunta pero aquí a ver si no se va a poder preguntar esa es la democracia sin ofender o sea estoy preguntando por escrito simplemente el pasado pleno le realició una pregunta por escrito referente a la parcela cita frente al hospital SAMI y me dijeron que me contestarían por escrito cita cita ¿quién ha realizado el acondicionamiento de dicha parcela municipal? si no el excelentísimo ayuntamiento de Revalía exigiera un cerramiento más seguro y estético para la zona ya que es una zona muy transitada para niños ¿tiene algún tipo de contrato o acuerdo del excelentísimo ayuntamiento de Benarmadena con dicha concesionaria? gracias muy bien ahora si tiene usted un mínimo de educación dejará que le respondan la pregunta por favor sin interrumpir la respuesta ¿vale? así funciona el reglamento yo no lo he inventado el reglamento funciona así por favor la respuesta por favor me dejen que respondan gracias el acondicionamiento de dicha parcela lo ha realizado la asociación Adisma pues se hizo una adenda al convenio donde se incluyó dicha zona los gastos lo han sufragado ellos mismos y solicitaron los permisos oportunos con fecha 11 de septiembre también se han encargado de preparar una rampa de acceso para discapacitados y dos aparcamientos para menos válidos también comentaros que se han mantenido reuniones tanto con el colegio Nueva School como con el hospital Sanir para que ni padre madre y madre así como trabajadores tengan que hacer el pago voluntario por estacionar su vehículo referente al cerramiento más seguro y estético pues le agradezco la apreciación se seguirá acondicionando dicha zona pero me tienen que reconocer que está mucho mejor que en meses anteriores a las pruebas con meronito porque la está bastante bien muchas gracias muchas gracias Pregunta número 41 ruego del señor concejal Muriel Martín sobre quejas de la atención al público en la concejalía de Hacienda Municipal nos han llegado muchas quejas de proveedores que bueno se están intentando poner en contacto con Hacienda y bueno que a día de hoy pues bueno se encuentra cerrada al público nos comenta que es difícil contacto telefónico incluso en persona le ruego se le dé una solución a esta situación si usted me traslada a quien no se le ha atendido pues yo le llamaré directamente a no ser que se haya producido en estos últimos días en que mi secretaria se encuentra desgraciadamente enferma el resto de las personas han dejado su aviso y se ha puesto en contacto con ella y se han tenido las citas que han pedido en todo momento muy bien pregunta número 42 ruego del señor concejal Julián Martín sobre la publicidad de ingresos municipales del señor alcalde usted está haciendo alarde del portal de transparencia del ayuntamiento como si fueran pioneros en España y esto es fruto de las medidas tomadas por el gobierno del partido popular como bien dice en dicho portal citando la ley a cumplir el señor alcalde no publica todos los ingresos municipales que percibe solo está publicando la nómina del ayuntamiento pero los ingresos que percibe por presidir las empresas municipales también debería reflejarse en dicho portal de transparencia le hago el siguiente ruego se publiquen todos los ingresos que percibe el señor alcalde de las arcas municipales hay que reconocer que el avance en transparencia es evidente posiblemente fuera Marino Rajoy quien impulsara esa ley de transparencia pero ha sido un gobierno multicolor el que lo ha puesto en marcha y ustedes tuvieron de plazo hasta junio que se fueron aquí y nadie sabía lo que ganaba un contajado lo que ganaba el alcalde en ese sentido hemos avanzado bastante no obstante es verdad que fue un acuerdo plenario donde se iban a de alguna forma reflejar todos los ingresos de todos los miembros de la corporación y creo a día de hoy que las personas que están llevando corta de transparencia me dicen que faltan ingresos por parte del partido popular de nóminas de diputación creo que falta creo que falta alguna nómina que no ha llegado todavía al ayuntamiento y creo que falta hasta la nómina de la señora García Galvez que aparece por 15 días lo ideal es poner una nómina completa y así se puede entonces pero a ver estoy hablando ya ahora por favor estoy hablando estoy poniendo yo evidentemente le voy a acercar luego conforme yo evidentemente leo a ver si puedo terminar de responder evidentemente acepto el ruego condicionado a ese acuerdo plenario donde todos los partidos políticos ponían su así que cuando lo tengamos todo lo pondremos evidentemente muchas gracias siguiente pregunta pregunta número 43 de la señora concejal Almedo Rodríguez sobre medidas contra contenedores de bordado en la avenida Antonio Machado buenos días en nuestras preguntas me han agenciado a mí las tres preguntas pero voy a cederle la palabra a los compañeros que van a hablar son preguntas de ciudadanos ¿verdad? correcto son preguntas de ciudadanos no directamente mías le cedo la palabra a mi compañero Oscar hola buenos días a todos desde ciudadanos haciéndonos eco de peticiones formuladas por vecinos de Benalmán de la Costa rogamos al equipo de gobierno tenga en cuenta la desagradable imagen que existe en la avenida Antonio Machado donde los contenedores de basura se encuentran generalmente llenos y desbordados produciendo olores y causando una mala impresión turística de nuestro municipio por tanto rogamos consideren por ello hacer posible la creación de islas ecológicas en esta zona tanto para beneficio del ciudadano como para el de la imagen turística de Benalmán pues gracias por su pregunta y acepto el ruego le informo de que estamos estudiando el aumento de esta isla el problema es el coste que tienen para ir saliendo del paso hemos aumentado se está aumentando ahora en estos días y en los próximos tres meses el número de contenedores tanto en orgánica como en selectiva en todo el municipio y sobre todo para tener acopio para que en las épocas del año donde más demanda hay que generar tengamos una reserva de contenedores que sea la apropiada para lo que necesita el municipio Pregunta número 44 ruego del grupo Ciudadanos sobre su presión o bonificación de la plusvalía a los viudos Así es desde Ciudadanos pedimos que este tributo se pueda retirar suprimir o la rebaja de bonificación al máximo permitido entendemos que es un tributo que podría ser inconstitucional hay opinión de juristas que van en esa línea y nos consta que hay jueces que ya empiezan a decantarse por exigir el pago de este tributo municipal si no existe ganancia en la tramitación de esa propiedad Creo que bajar impuestos o reducirlo no hay mucho que decir por nuestra parte entendemos también y además la responsabilidad del gobierno que los presupuestos de un municipio pues van acorde a esa recaudación de impuestos pero también entendemos que son demasiados los impuestos que los ciudadanos pagamos y pagan y bueno creo que sería un acto bueno para todos los ciudadanos de que ese tributo que además se den desamparo y que da el viudo a la viuda se les imponga ese impuesto además se acepta el ruego y decirle que directamente ya se estaba trabajando en este tema intentando valorar que impacto tendría dentro del presupuesto municipal que se está trabajando en el tema y se verá si lo que procede es como usted pide la supresión o alguna bonificación alta sobre esa pulvalidad gracias y en pregunta número 45 del grupo municipal ciudadano sobre la ampliación de tumbas y nichos en los cementerios municipales si hemos tenido conocimiento de la escasez de espacios en los cementerios de nichos y tumbas de ciudadanos abogando por el servicio funerario que se debe emprestar por parte del ayuntamiento solicita al equipo de gobierno que instrumente todos los medios a su alcance para impulsar la ampliación de los cementerios buenos días señor Ramón con respecto a la escasez de tumbas y nichos en nuestro municipio debo decirte que realmente es alarmante en el cementerio internacional de Benarmadena quedan dos nichos en el cementerio nuevo de Arroyo de la Miel quedan cinco nichos en el antiguo cementerio de Arroyo de la Miel quedan por desalojar 186 nichos y 24 osarios con respecto a este cementerio la ciudad ha ido creciendo en torno al mismo quedando el mismo en pleno centro y rodeado por un polideportivo y un instituto por tal motivo desde hace unos años no se realizan inhumaciones en el mismo y está en proceso de desalojo pero en total quedan 210 sepulturas por desalojar y reubicar que en la actualidad es una misión imposible de realizar debido a la escasez de sepulturas existe un proyecto de construcción de nichos nuevos para el cementerio de Benalmádena Pueblo aprobado en 2011 el módulo de número uno para 48 nichos el módulo número dos de 136 nichos lo que haría un total de 184 y al módulo dos en una pared de osarios con 66 osarios más una zona de osario común la ejecución material de obra con precios no actualizados sería completa de 201.44 euros y parcial de 48 nichos más osario común sería de 62.515 euros estos precios probablemente se reducirían al visitar evidentemente nos encontramos ante una notoria falta de previsión han pasado varios años desde la aprobación de este proyecto sin que se haya realizado tan necesaria ampliación no es un tema menor todo lo contrario ya que solo no solo se trata del buen funcionamiento de los servicios públicos sino de brindarles la posibilidad a nuestro pueblo de que sus seres más queridos tengan su última morada en el lugar donde nacieron o adoptaron como propio en el que vivieron trabajaron vieron crecer sus familias y amaron hasta el final de sus días por tal motivo apelo a todos mis compañeros y compañeras de incorporación a que apoyen este proyecto de ampliación muchas gracias muy bien punto número 46 ruido del grupo municipal ciudadano sobre la regularización de espacios caninos en las playas en periodo no estival bueno nosotros bueno haciendo un uso de peticiones vecinales y además viendo la situación que se está produciendo en el municipio porque la gente que tiene perros lo pasea en periodo no estival por todas las playas no hay una regularización que por lo menos tengan un espacio en una playa donde la limpieza se haga continuamente en ese espacio lo que nos podemos encontrar paseando excrementos de perros por todas las playas suciedades entonces solicitamos al gobierno que por favor intenten por lo menos en la medida de lo posible plantear una zona donde se pueda llevar a los perros donde se regularizan y donde se hagan las limpiezas que son oportunas para que no estén todas las playas sucias gracias sí mira aceptarte el ruego y decirte además que está previsto que se incluya esta medida en la futura ordenanza de playas y también precisamente la semana pasada que estuvimos en la junta preguntamos el asunto de la zona de esparcimiento canino precisamente porque también nos llegan solicitores de los vecinos y había una pequeña discusión jurídica sobre si era posible o no ese tipo de zonas en las playas nos la han resuelto las dudas que teníamos y las incluiremos en la ordenanza de playas ¿vale? gracias aquí el orden del día había dos preguntas del señor concejal Enrique Moya Barrio Nuevo que llegaron tarde y no las pudimos incluir en el orden del día yo no sé si los concejales las tienen pero tenemos las preguntas y podemos responderle y intentaremos sí buenos días efectivamente señor alcalde yo es que concluí el día este 23 y sabía que a lo mejor no había llegado lo que veo si lo tienen ustedes ahí no la tengo aquí pero bueno me acuerdo de memoria y lo puedo hacer porque la pregunta iba destinada y era en relación a unas manifestaciones que yo leí en el periódico un periódico de Málaga hace unos días en relación a la posibilidad que haya habido unas reuniones y gestiones para abrir o poder abrir el parking de ProSol a mí me me llamó la atención bueno porque era un parking que estaba ligado a la época que yo fui alcalde que aquello se hizo motivándose cuando se hizo la plaza de Pueblo Sol y que se llevó aunque un parking privado a poder conseguir un acuerdo entre empresas para que se hiciera aquel parking por lo que hicimos una serie de motivos que se terminó en aquella época no se pudo poder realizar la apertura porque no tenía ninguna licencia correspondiente y ahora pues al ver esto con la pregunta iba encaminada si se han hecho realmente esas gestiones esas conversaciones con la parte privada propietaria si realmente están las licencias también totalmente determinadas y un poco pues información si es el espíritu y es el la idea que tiene este equipo de gobierno de poder realizar esa apertura que yo por otro lado pues también por supuesto vería como mucho gracias bien señor ya no ha dado tiempo para la respuesta pero bueno si hay contactos no bueno les puedo decir que hay contactos ya bastante avanzados que ya se está trabajando para abrir más pronto que tarde ese parque de Polo Sol y quiero agradecer a los concejales de Ciudadanos su implicación porque desde el primer momento me han estado hablando de este proyecto y han estado ayudándome a llevar adelante todas estas gestiones y gracias a este equipo de gobierno esperemos que más pronto que tarde se pueda abrir definitivamente si quiere algún dato más concreto o algo ahora lo hablamos o le prepara un informe y a lo que usted me diga pero esos son los datos que le puedo adelantar ahora mismo muchas gracias solamente no solamente que me alegro que ojalá pudiera termine y culmine esto con la postura de ese parque que creo que se hizo con el objetivo de que se hiciera necesario para una parte tan importante como el centro del arroyo y que aunque sea año más tarde pero que se pueda conseguir ahorita o sea que sí porque se haga para que todo el mundo y todos los vecinos de Bermas puedan disfrutar más que un proyecto que han iniciado varios alcaldes y un recorrido 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 para que finalmente el recorrido el recorrido que hacía era en relación y esto hubiera motivado un poco porque así me lo han trasladado no sé si será cierto totalmente o no porque no he ido a verlo pero bueno por lo menos lo digo y creo que siempre es bueno decirlo sobre todo al margen también de lo que hablado ante la concejala de turismo al ser también un plan que está motivado dentro de de los 10 puntos que ha dicho o de una serie de puntos de activación o de la activación de la actividad de este turismo para este año y en relación a los senderos ¿no? los senderos de Arroyo de la Miel también en mi época de Gonzalo de la Miel que yo como soy el más viejo aquí usan dos bajosas que todos vosotros pues iniciamos este proyecto además hay que darle también el mérito a todo el mundo y fue un proyecto que trabajó mucho y que yo siempre me trae en cuenta y lo digo aquí de un funcionario que se llama Ander de Arena que fue el que motivó el que impulsó el que me indujo a mí como concejal a que hiciéramos ese proyecto de senderos años más tarde pues ya ha visto que precisamente aquello se hizo bien se hicieron una serie y durante muchos años se ha ido manteniendo pues como se ha podido ¿no? porque realmente es complicado el mantenimiento en la sierra tanto de ser de realización como de acondicionamiento del camino de las fuentes y bueno lo que me habían un poco comentado personas que están dedicadas a ser senderos yo hace tiempo que no paso por allí pues que había algunos algunas zonas donde no estaban bien mantenidas había fuentes que no estaban bien mantenidas y lo que yo pretendo aquí no es que usted lo arregle mañana eso no puede ser hay que ser un poco realista pero sí que lo tenga en cuenta y más cuando acabo de escuchar en este pleno que realmente pues una de las cosas que tiene como actividad y de reclamo es tener esos senderos se hicieron una propaganda con unos mapas que yo creo que se siguen manteniendo y por tanto porque lo tengan en cuenta en aquel tiempo digo si todavía existe o no tenemos el plan el plan este rural que había que si lo dedicábamos también a las personas cuando había subvenciones para el empleo rural y metíamos muchas veces la mayoría de las mujeres que podíamos instituir eso en fin buscar todas las soluciones que se haya pero que se pueda y sobre todo ahora que es la época donde se activa más estamos en la época de invierno y bueno no es un positivo para nadie que digan porque falta una señalización que no saben por dónde ir que llegan una fuente de agua porque tengan en cuenta de todas formas cualquier detalle que le pueda incluir determinado de decir dónde están los baños donde van a llegar pero hago este ruego aquí para que lo tengan en cuenta el equipo de gobierno y su consejamiento por supuesto Enriqueta acepto el ruego yo si he estado visitando algunos de los senderos y es cierto que faltan algunos de los carteles de inicio de ruta en mitad de los senderos faltan mapas de situación hay una fuente en la ruta que no funciona que está cortada no tiene agua o sea que hay una serie de incidencias que hay que solucionar y además cuento con Andrés para ayudarme en esta nueva etapa que queremos promocionar y ampliar que ya afrontaré los proyectos que tengo en ese sentido y nada pues lo tengo previsto ya en los presupuestos ¿vale? para el año que viene para poder arreglar todo eso Sí Sí, sí ¿me permite un ruego más que no lo tengo por aquí porque es muy concreto y creo que sí es necesario hacerlo y esto ha sido porque me interesa simplemente es para decir que en el plan de asfaltado que se está realizando hay un tramo que ya se ha realizado hace ya un par de semanas que es la zona que viene que además yo lo comprobé ya que pasé por allí yo aquí lo he visto desde lo que es el Sani hasta la gasolinera aquella zona yo conté más de 40 registros me parece que aquello está todo lleno de todos los tubos que coinciden ahí y la queja ha ido motivada porque muchas personas trabajadoras del Sani o de la zona de Torre Quebrada tienen que pasar por el coche que están todavía los registros sin terminar y claro allí puede haber problemas con la unión de un mátrico con los ruedas y me han pedido que hoy lo dijera aquí a ver si pudiéramos acelerar o ir a la empresa que esté haciendo el asfaltado y arregle lo antes posible o ponga a nivel los registros que están ahora mismo todo fuera y hay más de 40 se les ha comunicado ya el problema es bueno lo harán en estos días porque ya se está acabando el plan de asfaltado el problema es que esos trozos es de un asfaltado antideslizante que es el que se usa entonces hay que traer un camión y se está aprovechando para que cuando traigan el camión sea para todas las arquetas de ese tipo y de otras vías que también tiene que ser ese tipo de asfalto antideslizante porque ahí el problema es de lo de la cuesta que sabe que había muchos problemas de deslizos y por eso se por eso se es cierto es cierto además hay ahí también en la bajada que va al lado de la que va a la avenida al Mediterráneo también tiene problemas con varias de ese tipo muchas gracias bien pues pasamos al turno de ruego y preguntas ¿quién va a hacer un ruego? señora Cifrián señor Jiménez ¿quién va a hacer un ruego? señor Serrano señoras Macías señor Orea y preguntas ¿quién va a hacer preguntas? señora Cifrián va a hacer preguntas señor Serrano va a hacer preguntas está en servicio bueno esperamos a la que nos diga hay que venir con que mi madre que venía es una broma por la nota ¿me va a hacer alguna pregunta? Serrano en los puntos Serrano vengan empezamos entonces voy a dejar su ruego para el final para que lo enganche con la pregunta empezamos con el ruego del señor Fidelio Sí este ruego me lo traslada a la asociación Fidelio respecto a unos terrenos públicos que nosotros el asentamiento tiene cedido para el tema del cuidado de perros algo que es una labor muy bonita porque la hacen de forma desinteresada sin embargo tiene ningún problema de ratas y me trasladan que ya han solicitado en su momento que se traen medidas contra las ratas y de momento no han tenido ningún tipo de respuesta no me gustaría y aunque suene un poco humor que llegará el momento de que cualquier persona o ciudadano se confunda de perro y que termine paseando dentro ya una rata así que por favor lo antes posible se tome esta medida porque es el rato Muchas gracias Señor Jiménez Ese ruego por supuesto que lo acepto y de hecho estuve participando en la caminata del Fidelio del domingo pasado y me lo han hecho llegar e inclusive lo he visto en el lugar el lunes he pasado la circular para que pasen a derratizar no solo Fidelio sino todo alrededor de la plaza de Toro que es donde está más lindo gracias gracias Alicia muy bien había un ruedo de señor Serrano bueno y como ha salido varias veces pues podemos enlazar con una pregunta anterior que se hizo en el mes pasado y en función a la bolsa de operarios de este ayuntamiento y bueno y aportando en positivo que es como como se debe de hacer antes el concejal de Salvador Rodríguez hablaba también cuando yo le he hecho la pregunta sobre las reparaciones y las actuaciones que se van a llevar a cabo con el plan de empleo y me hablaba y es cierto y es cierto lo que ha dicho él sobre la dificultad que se puede encontrar una vez que se tenga seleccionado el perfil de los trabajadores o de las personas que se vayan a beneficiar de este plan de empleo también enlazando como ha dicho el mismo que cuenta con el mismo número de trabajadores en el ayuntamiento y quizás por eso actualmente se tenga algún tipo de carencia a la hora de limpiar o de llegar de la manera que se quiere a todos los puntos del municipio y mantenerlo como todos deseamos limpio lo que le ruego y conociendo y conociendo que tiene usted sobre la mesa o que usted ha firmado o va a mandar una propuesta para la contratación para la contratación de 15 empleados de la bolsa que beneficiaría a la bolsa que anteriormente como he dicho de operarios pues ya le digo que con esa contratación que ustedes llevan a cabo esa contratación y de aquí les apoyo a que lo hagan podrían subsanar muchos de los problemas que hoy se han puesto aquí en los altos de la mesa bien en tema de limpieza o bien en tema de lo que es la reparación porque el personal que se vea beneficiado del plan de empleo que se está gestionando o que se va a gestionando ya para la selección del departamento de directa social pues habrá personas que se podrán enviar a como decía bien mi compañero Enrique Moya a los senderos habrá personas que se puedan enviar a otros departamentos pero la gente que tenemos en la bolsa si conocemos ya el perfil y un perfil que puede encajar en distintos departamentos dentro del servicio operativo por eso les ruego que por favor atiendan esas solicitudes de servicio operativo para la contratación de ese número de operarios que beneficiaría a los miembros de la bolsa y que a la misma vez porque ya se ha hecho anteriormente se continúe con los planes de empleo y podamos ayudar tanto a unos vecinos como a otros que ha sido también la política que se ha llevado siempre a cabo desde el Partido Popular y no caer en el error sin mencionar a nadie que se ha llevado anteriormente de dejar de contratar a unos para contratar a otros así que creo que todos los vecinos tienen los mismos derechos y es algo que actualmente el ayuntamiento lo puede hacer gracias vamos a ver hay una solicitud de servicios operativos pero el problema es que el presupuesto del personal está agotado no hay posibilidad yo que más quisiera que contratarle 15 no, contratarle 20 pero el problema es que el presupuesto según medida hablan bueno a la intervención de la bandera personal el presupuesto para contratar a ningún operario está agotado yo pues si quiere yo digo que yo estoy dispuesto a nos sentamos y seguro que si tenemos voluntad si tenemos voluntad podemos encontrar que lo tienen ustedes que ahora mismo tienen el presupuesto agotado viendo esa posibilidad yo creo que están trabajando ustedes ya en el presupuesto del año 2006 pues es el momento de contemplar de 2016 perdón y en el momento de contemplar pues estas distintas opciones muy bien siguiente rueda la señora Matías he sabido bueno a través de los comerciantes de aquí de la zona de la madera pueblo como ya es costumbre durante bastantes años se lleva a cabo lo que es la ruta de la tapa entonces muchos comercios me han dicho han llegado a vamos y he tenido reuniones con ellos que no se había contado con ellos y rogaría por favor si fuese posible de contar con ellos e incluirlos dentro de esta ruta de la tapa tan emblemática como es en la madera pueblo y también hacer una pregunta sobre este tema porque se ha llevado la ruta de la tapa a otro mes que no sea el mes de octubre porque el mes de octubre se lleva realizando durante bastantes años y ya fue a petición de los comercios ya que ellos pues valoran la época mejor para poder llevar a cabo este tipo de eventos le acepto el ruego los comerciantes que se hayan quedado fuera ha podido ser porque en el momento que se les haya llamado no hayan a lo mejor subido al teléfono o alguna cuestión los que sean por supuesto que se pongan en contacto con la delegación y los incluiremos y respecto al cambio de fecha ha sido principalmente porque en Fuenquirola celebran la ruta de la etapa erótica la celebran en esas fechas y era para evitar una posible competencia lógicamente del consumidor que se queden en la madera y no se vaya para allá de la edad y no se vaya a dar la edad de la edad de la edad solamente te iba a comentar que si te parece después te diré los comercios que se han quedado fuera sino porque nadie ha ido a visitarlos entonces te lo diré para que si no está cerrado que podáis incluirlo muchas gracias señor Lea si muy rápido donde está el club de raquetas en la niña de las palmeras hay un paso de teatrones que llega a la farmacia pues el tramo que termina el paso de teatrones con la farmacia no está rebajado así que para que se pueda tener en cuenta para mejorar la accesibilidad de esa zona muchas gracias pues señora aficiante que usted haga primer el ruego y luego ya hacemos la pregunta la presidenta de Sant'Angelo María Rizzo preguntarle tengo una pregunta y ruego al respecto había unos aseos yo no sé cómo está ese tema que en la infraestructura la estamos haciendo desde los servicios operativos en el área de edificaciones cómo van esos aseos para la asociación de vecinos otra vez que había un proyecto con una con parte de la ejecución de los avales de esa zona en la cual se contemplaba la mejora de los accesos una mayor señalización de las calles una mejora de lo que es la rotonda cómo está y quién me podría informar o quién nos podría informar sobre ese asunto y por último bueno pues en el anterior en el anterior pleno el señor Salvador me dejó un poco por mentirosa diciendo que se habían regado la zona javinada y la zona de arboleda de Sant'Angelo Norte los vecinos de esta zona aquí se lo pueden corroborar que yo no le he mentido yo únicamente le he traído a la vez lo que me informan ellos y estoy esperando todavía por menos que nos facilite o con el conocimiento de los partes de riesgos que me va a dar usted para el medio agosto si se viene conmigo después yo la moto y usted su coche se lo voy a llevar los servicios operativos sin problema pues nada porque la moto no se va a quedar conmigo se lo pedimos aquí y nos lo da esto está es un botón referencia a la puneta no 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 con María Ya estamos teniendo una relación fluida, es verdad, y ella lo sabe, porque estamos poniendo los medios que tenemos, ya estuvo el encargado Rafael con ella, vamos a actuar, ¿qué quieren hacer? Pues claro, María que tienen por la idea, vamos a hacer, a llanar una estrenada, a adoptar el Arjive para hacer un pequeño campo. Ahora cuando llegan los del plan de empleo, si somos capaces de buscar a alguien que nos pueda echar una mano, el material lo tenemos ya para hacer lo que es el tema de cuarto de baño, y vamos también a intentar derrozar aquello. Bueno, María casi lo sabe mejor que yo, porque ayer estuvo con Rafael Rico, y ella sabe que yo si asumo un compromiso, lo hago, pero simplemente no me compro, todo lo único que le dice a Rico, después de eso, mi mamá me lo que había hablado, yo le dije, por favor, que antes de que podía, que alguien que nos vaya a hacer algo, yo creo que ya se ha llamado para empezar a llanar aquella zona para poder creer el campo para los niños que hay ahí. Muy bien, pues ya he hecho la pregunta, ¿no, Sebastián? Sí, y vaya, entonces, señor Serrano, la pregunta. He dicho, haga el ruego y luego una vez saca la pregunta, pero bueno, está hecho, haga el ruego, si le queda algo por hacer. Me estoy juntando a algunos jubilados de los grandes jubilados de aquí del pueblo, rogándonos, por favor, que no han empezado las clases de baile, y a ver si, por favor, podrían comenzar las clases de baile. Del pueblo, del pueblo, pero del hogar, por eso lo lleva bien, ¿no? No, del hogar es jubilado del pueblo. O sea, en otras fechas han empezado ya, en otros años han empezado estas fechas y no han empezado, pero habría que tomar en cuenta eso. ¿Otra tema? ¿Le puedo contestar? Sí. Pues, acceso el ruego, lógicamente, al igual que el taller de memoria, también se va a comenzar ahora en noviembre. Muy bien. Otra cosa es, mi compañera Ana Macías inició un expediente para que la actual plaza de España, de Arroyo de la Miel, que también tenemos otra plaza de España en Veranudena Pueblo, pues la adquisición de los vecinos, que había más de un centenar de firmas, se llamara el corralón. Me vuelvo a encontrar con ellos, me han solicitado que, por favor, se continúe con esa actuación y, bueno, pues podamos dar, podamos dar, en la suelta, pues, a lo que ellos querían, ¿no? Podríamos dar solución. Muy bien. Bueno, pues, se tendrá en cuenta el ruego aquí. Vamos, yo estoy fascinada. Tengo el gremio del sector del taxi y me comentan que se ha encarecido la reposición de gas, el suministro de gas en la estación del puerto. Dicen que había un acuerdo con ellos de que no se va a subir y dicen que se ha subido y que, por favor, bueno, pues, se mantenga el acuerdo que había con ellos y el compromiso de mantener los mismos precios. Eso me comentan. No lo salgo. Lo miro, ¿vale? No tenía idea. Otro, ya lo último, es, hemos salido por los medios de comunicación que el ayuntamiento aún no ha liquidado su parte correspondiente a la fonda. ¿Qué cantidad es la que se va a liquidar? ¿Cuándo se va a liquidar? Y, por lo menos, ¿qué nos va a pagar para solucionar el problema que hay en la escuela? Gracias. Bueno, ahora mismo está toda intervención, lo está estudiando y tan pronto sepa algo, se lo diré, pero para el pleno siguiente puede decirle algo. Señor Serrano, ¿tenía usted una pregunta, no? No, ya ha terminado todo el mundo. Solo falta usted. Bueno, perdón, disculpe. En relación al pleno del mes de septiembre, realicé varias preguntas. Una era referente a los planes de empleo que usted me dijo que para este pleno iba a traer lo que era una memoria de lo que iban a hacer a lo largo del 2016. Y también había una pregunta a la señora concejala de Bienestar Social sobre si lo que es la oficina de rescate tenía un presupuesto independiente al de la misma delegación. Y era para ver, bueno, si me iban a responder o si tenían algo preparado. Respecto a lo de los planes de empleo, ya he visto como un puesto en marcha uno. Y ahora estamos terminando los presupuestos para ver cómo van a alcanzar los planes de empleo para el año que viene. Tan pronto tenga las cifras definitivas que lo voy a hacer en salud. No se preocupe, ya la señora Díaz, por favor. Pues aclararle que la oficina de rescate a Ciudadanos viene a cubrir una necesidad de emergencia social que hasta ahora no se está haciendo desde el área de Bienestar Social. El funcionamiento de la misma la gestiona el Partido Político Cosa del Sol si puede. Para su puesta en marcha en junio del presente año ha sido necesaria la colaboración también con plataformas afectadas por la hipoteca, Málaga Hora y el Juzgado Otro de Máminos. Hasta este momento el funcionamiento de la misma no ha supuesto ningún tipo de coche económico ya que es cosa del Sol si puede quien realiza el trabajo en la gestión bajo la supervisión de la Bienestar Social. Su función principal es la intermediación desde que se produce la demanda de desahucios hasta el desalanzamiento y evitar desahucios por impago de hipoteca o de alquiler de la vivienda habitual. También le informo que por otra parte esta oficina, en colaboración con la Delegación de Bienestar Social, ha mantenido reuniones con el decano ilustre del Colegio de Abogados de Málaga para asentar las bases de cara a posibles convenios de colaboración que permitan una mayor eficacia, profesionalidad y rapidez para atender a los buscados. Bueno Noel, bueno para señalizar mi intervención, nos han llegado varias denuncias y varias quejas de vecinos en las que nos dicen que han notado como hay un aumento, es decir, que se ha aumentado el servicio de grúa municipal en los fines de semana, es decir, que antes contábamos con una grúa municipal que prestaba apoyo tanto a la policía local y que ahora se ha aumentado, hace poco se ha aumentado a dos grúas. Es decir, lo que nos vienen a trasladar y ya viendo otras maniobras que se han realizado dentro de lo que es el área de seguridad y de seguridad de aquí del Ayuntamiento, es un supuesto afán recaudatorio por parte del equipo de gobierno que usted dirige. Entonces lo que de aquí le solicitamos es primero que nos responda si esto es cierto, si hay un aumento de la grúa que se ha doblado, la grúa en los fines de semana y si podemos tener acceso a los libros de entrada y salida de los vehículos en el depósito municipal. No sé, muy bien, entiendo que la grúa municipal actúa en consecuencia, el vehículo que haya mal estacionado evidentemente se lo llevará y a favor de recaudatorio ninguno. Lo que ha ocurrido en este municipio es durante este tiempo que nos han tramitado y denuncian sanciones. Entonces al final hay que mantener ya por responsabilidad un presupuesto municipal y que da unos servicios en base a los intereses. Si este Ayuntamiento, como suele ocurrir, el índice que tenemos de morosidad o de falta de recaudación impide que se puedan hacer ciertos servicios y a los ciudadanos querrán que sus calles estén limpias, que haya seguridad, que cuando se hablan de un apartamiento no encuentren un coche en doble fila ni encima de una acera, que la basura se tiene dentro del contenedor, que la gente con las caquitas de los perros no activa el suelo. Entonces entiendo que el que haga un comportamiento incívico de ese tipo pues habrá que sancionarlo y la denuncia tiene que llegar a su destino. Más allá de eso no creo que haya ningún tipo de afán de recaudatorio. Pero es que simplemente es posible. No sé si habrá algún problema en acelerar al ruego de dejarnos de ver los libros en esta cinta. No, yo creo que puede usted decir, le va a atender la monja. Siempre y cuando no rebasemos la ley de, sobre todo, de la intimidad porque eso el policía que lo hace, ¿vale? Pero nosotros, no sé, tengo que consultarlo y en el próximo pleno le diré si eso es posible o no. O infringimos alguna ley. Sobre lo de ver los datos, lógicamente, y este que le habla, por lo que conoce y por lo que me dedico, mi profesión, no vamos a hacerlo público. Solo comprobar un hecho, postatar un hecho de una denuncia de final, nada más. Lo que sí le puede asegurar. Sobre todo el tema de la protección de datos. No sé hasta qué punto es posible que nosotros lo vemos. Ya le digo que lo tendremos que mirar y si es posible se le dará. Y si es en concreto una denuncia concreta, pues nos lo traslada. Y de nuevo le digo que o bien en el pleno o fuera del pleno si usted lo desea, le podremos informar de esa denuncia. Y si no hay ningún asunto más que tratar, levantamos la sesión. Gracias. 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 Gracias.